entonces ahí también ya Zoom nos permite, ¿verdad? aceptar ser grabados entonces esta sesión va a ser grabada para poder subirla luego a la página de la Dirección de Cambio Climático el día de hoy para la sesión nos acompaña la ingeniera Carolina Vindas ella es asesora de la ADCC, adelante Carolina y muchísimas gracias a todos por estar acá y a Carolina también por el espacio listo, muchas gracias bueno, muy buenos días a todos y todas nuevamente, que gusto volver a vernos, siento que pasó mucho tiempo desde la última sesión pero me alegra mucho que sigan interesados en la sesión y que se hayan conectado el día de hoy el día de hoy pues va a ser una sesión mucho más práctica definitivamente en esta sesión no voy a ser yo la única que hable vamos a tener mucha participación y bueno, vamos a empezar antes de empezar voy a leer nuevamente las indicaciones generales de la sesión, ¿verdad? para que estemos todos en línea, bueno primero recomendarles estar en un espacio cómodo, libre de ruidos, ergonómico muchos estamos desde nuestras casas con la virtualidad y demás, entonces yo sé que pueden pasar miles de cosas, entonces de igual manera intentemos por lo menos estar en el espacio más cómodo posible para que podamos poner full atención a la capacitación y sea mayor provecho los invitamos como les decía una participación balanceada esto hoy no me preocupa porque sé que va a ser muy participativo entonces hoy por dicha no voy a ser yo la única que esté hablando en toda la sesión les invitamos ¿verdad? a hacer un uso apropiado de la plataforma de comunicación aquí podemos pues mandar nuestras consultas también por el chat podemos levantar la mano y hacer nuestra consulta y demás pero bueno siempre teniendo el respeto ¿verdad? de comunicarnos adecuadamente con los demás después le solicitamos tener el micrófono y la cámara apagada durante toda la sesión si no se está interactuando el micrófono pues para evitar interrupciones perdón y la cámara también por un tema de que la calidad del internet puede disminuir si todos tenemos las cámaras encendidas al mismo tiempo entonces pues de momento lo voy a tener solamente encendida yo y cualquier cosa si la calidad del internet pues disminuye mucho pues yo también la estaría a falta después pues obviamente estamos en un espacio donde muchas personas piensan muy diferente bueno es lo más obvio entonces siempre pues respetar las posiciones ideológicas de todos los participantes y no solo ideológicas sino bueno de cada criterio que se tenga pues respetarlo y escucharlo atentamente y recordar que este es un proceso de enseñanza y aprendizaje creo que hoy vamos a aprender muchísimo y me incluyo también vamos a hacer una sesión totalmente de aprendizaje entonces entender eso que tanto ustedes como de mi parte pues estamos aprendiendo y también pues podemos enseñar nuevas cosas entonces esperamos que este sea un espacio realmente de provecho para cerrar el viernes para cerrar la semana ahora bien súper importante sobre el certificado del curso de hecho ya muchas y muchas nos han estado enviando correos consultando que cuándo lo vamos a enviar el certificado de esta sesión y ahí bueno les estuvimos les estuvimos recordando que todavía estaba pendiente esta sesión entonces recordar que para entregar el certificado de este curso es importantísimo que hayan estado presentes en la primera segunda y tercera sesión de esta capacitación que se realizaron en el mes de mayo si no me equivoco entonces bueno vamos a verificar que hayan asistido a todas las sesiones pasadas y que en cada sesión o bueno en el total de estas sesiones de las cuatro sesiones pues hayan demostrado más de un 80% de participación en la capacitación y esto bueno nosotros lo verificamos a través de Zoom Zoom nos hace un informe nos dice bueno tal persona se conectó a tal hora y demás entonces con esto podemos saber si se cumple más del 80% para esto es súper importante y les digo de una vez que se fijen que hayan entrado con el nombre de usuario que corresponde a su nombre real porque en otras sesiones nos pasó que bueno que tal Luis me pasó su link entonces yo entré con el link de Luis y entré con el nombre de Luis y para efectos del Zoom quedó que Luis participó en toda la sesión y no Carolina entonces que revisemos que el usuario con el que ingresamos pues sea el que corresponde a nuestro nombre para evitarnos algún tipo de problema y bueno aquí dice comunidades perdón pero es completar la encuesta de satisfacción de la capacitación productos que esta la vamos a estar enviando al puro final este es un requisito súper importante para obtener el certificado y también completar y haber completado todos los formularios de asistencia que se han enviado en cada una de las sesiones entonces en resumen hoy pues tenemos que estar en la mayor cantidad posible de horas en la capacitación después pues completar el formulario de asistencia y finalmente la encuesta de satisfacción como lo dijo Luis esta sesión está siendo grabada todas las grabaciones de todas las capacitaciones que ya hemos realizado ya se encuentran disponibles en el sitio web de la DSC específicamente en el apartado del programa país entonces ustedes se van a no sé si Luis tal vez se los puedes poner ahí por el chat para que para que lo tengan en la mano ustedes ingresan al sitio web de la DSC se van al apartado del programa país carbono neutralidad y cuando ya estén en esa página baja y baja y baja y al final va a aparecer un cuadrito donde vienen como una sección que se llama organizacional comunidades y ahí viene una que se llama capacitaciones entonces ahí está todo el material de las capacitaciones tanto las presentaciones como las grabaciones de estas sesiones y de igual manera las grabaciones las pueden encontrar a través del canal de YouTube que tiene la DSC entonces ahí también pueden acceder al material y esta grabación pues esperemos que esté a más tarde de la otra semana ya por ahí bueno el objetivo de la sesión del día de hoy realmente como les decía todo va a ser muy práctico muy bonito a mí me gusta más lo práctico que lo teórico entonces realmente el objetivo es que ustedes puedan aprender a utilizar la calculadora huellas ambientales sectoriales que bueno recién la estamos estrenando de hecho yo creo que ustedes la van a estrenar entonces vamos a aprender a bueno vamos a hacer un caso de estudio que es completamente ficticio es un caso en sector café entonces vamos a aprender mucho de sector café y yo sé que las personas que están aquí que son del sector café nos van a enseñar muchísimo a nosotros entonces bueno vamos a estar trabajando con ese ejercicio primero vamos a hacer una parte en un excel y ya cuando tengamos todos los datos los vamos a agregar a la calculadora entonces la idea es que nos pueda dar tiempo de hacer todo eso hoy y para ello bueno los materiales de la sesión bueno va a ser el PCR la regla de categoría producto de café para que puedan realizar el ejercicio un documento con las instrucciones del ejercicio realmente no recuerdo si les subí las instrucciones del ejercicio separadas a la presentación de la sesión porque al final sigue siendo lo mismo y un excel con los resultados del ejercicio que van a ser entregado al final y acá no lo puse pero también este les preparé un excel que está casi que en blanco entonces para que vayan haciendo sus cálculos y demás y para acceder a este material pues es una carpeta de drive que si Luis me ayuda compartiéndola en el chat y si no pueden acceder a través de este código puede igualmente cuando la vayamos a necesitar vamos a volverles a pasar el enlace para que puedan acceder y ah bueno si el excel con los resultados pues lo vamos a a subir hasta el final de la sesión verdad para que no hagamos trampilla y con respecto a la agenda lo primero es que como pasó tanto tiempo con respecto a las sesiones anteriores pues vamos a hacer un repaso muy rápido en realidad muy rápido de lo que de lo que estuvimos conversando en las sesiones anteriores espero que sean tal vez mucho 30 minutos verdad para que podamos tener suficiente tiempo para hacer el ejercicio después pues les voy a presentar y les voy a explicar el ejercicio probablemente después de esto vamos a hacer un receso para que lo tengan en cuenta para ya poder empezar a resolver el ejercicio entonces como les decía van a haber dos partes una que la vamos a resolver a través de un excel y la otra que ya va a ser la más bonita que es cuando vamos a agregar todos los datos de nuestro inventario a la calculadora de huellas ambientales y finalmente pues vamos a aclarar las dudas verdad y bueno después de que veamos hagamos la resolución del ejercicio vamos a tener también un receso en realidad esto van a ser como van a haber un poquito de espacios muertos verdad donde ustedes van a estar trabajando vamos a ir resolviendo dudas y demás entonces igualmente si alguien quiere pues tomarse un cafecito y demás pues es completamente libre de hacerlo y eso sería básicamente la agenda para el día de hoy no sé si hay alguna duda y si no pues empezamos vamos a ver que hay por el chat ok creo que no hay ninguna duda Carolina tal vez antes de continuar una persona nos está diciendo que a ella no le llegó el enlace a la calculadora ok déjame ver es que no puedo ver el nombre completo se llama Tatiana Vargas no sé si revisamos eso antes de iniciar no si querés cuando vamos a empezar el ejercicio yo les mando el link más bien para que o más bien Luis no sé si puedes enviarlas el link para crear un nuevo registro no sé si más bien tenés las instrucciones no sé si te copian el correo para que para que hagan su usuario y cuando ya vayamos a empezar yo acepto los usuarios no sé si tienes el correito no no lo tengo ok dame un segundo y ya te lo envío para que las personas que no lo tengan nos manden su correo por aquí por el chat y Luis les pueda reenviar el correo buenos días Carolina es que yo tengo un caso especial sí cuál sería es que en la última sesión usted nos dio unos ejemplos de la pizza y todo esto yo lo tenía en la computadora y fíjate que tuve un problema ahí con con la misma computadora y tuve que resetearle y todo y toda esa información la perdí no sé si usted tendría la bondad tal vez de devolverme la enviar por favor sí si quiere si quiere la voy a subir también a la carpeta excelente excelente solamente que la subo como cuando ya estemos haciendo el ejercicio ahorita más tarde para no trasernos por acá de acuerdo sí más bien toda la información que fue la otra vez que toda la perdí disculpe no no se preocupe ok perfecto bueno Luis ya te lo envié entonces ya las personas pues pueden pasar sus correitos igual lo que podemos hacer es como resolver esta situación durante el receso para no atrasar más la sesión entonces durante el receso Bruno y yo nos quedamos por acá y nosotros resolvemos esto entonces continuemos yo voy a ir recopilando acá los correos y demos inicio mejor perfecto ok nada más para adelantarles en el correo vienen unas instrucciones para crear su usuario entonces pues nada más es seguirlas al pie de la letra y ya cuando estén listos tratemos de estar listos antes de empezar el ejercicio o cuando estén empezando para poderlos aceptar ok ahora sí bueno vamos a empezar vamos a empezar repasando lo que vimos en las sesiones anteriores como les digo esta va a ser una una sesión de repaso o vamos a tener un paso repaso entonces creo que hay micrófono abierto listo entonces este si tienen alguna duda pues levantan la mano o bueno la envían por el chat y demás porque realmente va a ser una sesión de repaso entonces va a ser muy rápido entonces nada más como para que recordemos algunas cositas bueno lo primero es bueno recordar claramente que que la categoría productos pues se oficializa en el mes de mayo del año 2021 entonces es una nueva categoría en este momento no tenemos productos que se hayan certificado a través de a través de esta categoría de la categoría productos es una categoría pues que la la inauguramos por decirlo así junto a la subcategoría de centros educativos y la subcategoría de eventos y también con las actualizaciones de la categoría organizacional y cantonal estas eran las categorías con las que ya habíamos estado trabajando desde hace mucho tiempo y pues claramente esta sesión pues se enfoca en la categoría productos la categoría de productos pues tiene cinco tipos de reconocimiento los cuales los productos pueden optar tenemos la el reconocimiento carbono inventario carbono reducción carbono reducción plus carbono neutral y carbono neutral plus y recordemos que una de las principales diferencias de esta categoría con respecto a la categoría organizacional por ejemplo es que se basa en un análisis de vida que nos permite cuantificar la huella de carbono producto esa es la principal diferencia cuando hablábamos de organizaciones pues lo que queríamos era cuantificar el inventario de gases de efecto invernadero entonces tenía todo su proceso en este caso es una huella de carbono que se basa en un análisis del ciclo de vida entonces para realizar el inventario pues tenemos que recopilar un montón de información desde aguas arriba hasta aguas abajo es decir desde procesos que están antes de que el producto la materia prima del producto lleguen a mi a mi a mi organización o a la empresa o al lugar donde voy a hacer la manufactura y también los procesos aguas abajo que ya es lo que sucede después de que ya yo tengo el producto completamente listo y bueno esto que acabo de decir pues puede variar obviamente de producto a producto entendiendo que también un producto puede ser un servicio y así muy rápidamente recordar cuáles eran los pasos los pasos para obtener los reconocimientos recordemos que el proceso a grandes rasgos es muy similar al que se sigue para todas las categorías del programa país realmente siempre existe un proceso pues de medición reducción y compensación posteriormente una verificación y ya lo último es como cuando enviamos todos los documentos a la DSC y pedimos nuestro reconocimiento pero bueno vamos a repasarlos recordemos que para obtener el reconocimiento carbono inventario para la categoría de productos por lo que tenemos que hacer es medir nuestra huella de carbono que probablemente tal vez sea la parte un poco más complicada y en la que vamos a invertir mucho más tiempo en comparación a las demás medimos nuestra huella de carbono siguiendo dos herramientas fundamentales o dos manuales súper importantes que uno es la regla de categoría de producto que es el documento que nos da es el documento manual verdad el manual donde vamos a encontrar todas las instrucciones que tenemos que seguir para medir nuestra huella de carbono o hacer nuestro análisis de ciclo de vida y también está la norma ISO 14067 que es la que nos brinda pues las especificaciones para hacer una huella de carbono producto el paso a paso de cómo es que debemos hacerlo y pues obviamente los lineamientos del programa país una vez que ya hemos medido nuestra huella de carbono y decimos bueno es que está aquí ya no tengo más recursos no quiero seguir más entonces quiero obtener mi reconocimiento solo por haber medido mi huella de carbono pues sí puedo hacerlo entonces lo único que tengo que hacer es pues verificar mi huella de carbono con un organismo de verificación y validación que me va a decir bueno sí Carolina sí efectivamente cumplió con todos los requisitos cuando realizó la huella de carbono de su producto y puedo optar por el reconocimiento entonces yo con la opinión de verificación que me emite el organismo pues me voy a la ADCC y entrego ese documento junto a los demás documentos que la dirección de cambio climático me va a pedir que recordemos que eran muchos requisitos administrativos ¿verdad? como estar al día con la municipalidad con el ministerio de salud y otras cosas ¿verdad? entonces ya una vez que completo eso y la dirección de cambio climático dice sí ella pues cumplió con todos los requisitos pues me van a otorgar el certificado y me van a otorgar un símbolo que puedo utilizar o que puedo plasmar en mi producto donde se indique que mi producto efectivamente es carbono inventario y bueno si además de medir mi huella hice acciones de reducción pues puedo optar por el reconocimiento de carbono reducción y de igual manera sigo en el mismo proceso si además de las acciones de reducción hice acciones que iban más allá ¿verdad? como algunas de las opciones que estuvimos viendo en las sesiones anteriores pues puedo optar por un reconocimiento de carbono reducción plus que entre estas acciones pues la habían varias pero entre ellas estaba pues este vamos a ver si me acuerdo de alguna por ejemplo tener algún algún plan de compras sustentables o demostrar que en nuestro plan de compras sostenibles adquirimos productos que tienen también el reconocimiento carbono neutral o que forman parte del programa nacional de etiquetado ambiental u otras cosas también pues existen acciones como ayudar a organizaciones ONGs que también apoyan al programa país ayudarlas financieramente y demás y también pues ya si queremos también obtener perdón queremos obtener el reconocimiento de carbono neutral pues además de medir reducir pues también tenemos que adquirir esos créditos de carbono que nos permiten compensar nuestra huella y ya con eso pues obtenemos el reconocimiento carbono neutral y si adicionalmente hacemos esas mismas acciones bueno algunas de las mismas acciones que hicimos en las acciones plus de reducción plus pues obtenemos el reconocimiento carbono neutral plus que acá también se incluye por ejemplo cuando compensamos más de un 20% con respecto a lo que teníamos que compensar y este sería básicamente el proceso y para repasar un poquito sobre lo del análisis de ciclo de vida recordemos que este es un instrumento sumamente interesante que realmente nos permite tomar decisiones informadas y basadas pues en análisis científicos verdad nos permite tanto a los consumidores como a los productores y como a las entidades gubernamentales también verdad tomar decisiones que realmente van a ser efectivas entonces acá yo les mostraba este ejemplo en la sesión anterior y yo les preguntaba bueno que tiene un mejor desempeño ambiental la leche de almendra o la leche de vaca verdad que últimamente ha estado como muy satanizada por el tema ambiental y demás entonces bueno aquí muchos me respondieron que la leche de almendra verdad porque genera menos emisiones y demás y al final pues habíamos concluido en que realmente pues dependía del análisis del ciclo de vida de cada uno de estos productos y también de la categoría de impacto que fuéramos a analizar verdad porque no era lo mismo tomar leche de la vaquita verdad que tiene el vecino en comparación a la leche de almendra que se produjo a miles de kilómetros en campos súper extensivos utilizando una cantidad súper grande de agroquímicos y demás no era lo mismo entonces pues que para tomar la decisión pues teníamos que hacer un análisis del ciclo claro tenemos la mano levantada de Joaquín Mazarino adelante Joaquín buen día quería consultar por un tema que estoy trabajando si existen estudios de mercado de la competitividad de los productos carbono neutro o sea existe una proyección que pueda resultar más atractiva para una organización que diga si yo produzco leche carbono neutra los clientes están dispuestos a pagar puedo obtener algún beneficio fiscal por ejemplo gracias sí bueno actualmente no tenemos de hecho calculado cuál va a ser el beneficio económico bueno lo que sí es que para las licitaciones del estado todo en realidad cualquier organización o producto que tenga el reconocimiento del programa país pues tiene beneficios en licitaciones del estado pero eso hasta el momento no hemos estimado cuáles van a ser los beneficios económicos que eventualmente van a tener las empresas sin embargo sabemos que tenemos mentados mucho más que aspiran a que los productos tengan este tipo de reconocimientos incluso que tengan pues pues que estén trabajando ya con etiquetado ambiental tipo 3 de hecho la unión europea pues está trabajando en un programa o un mecanismo que pretende favorecer la importación de los productos que tengan su huella ambiental calculada verdad a través de un análisis de ciclo de vida entonces realmente yo creo que tal vez por ahora no tenemos así un número verdad de cuál va a ser el beneficio económico pero realmente sí sabemos que esto va a abrir a las empresas muchos mercados incluso internacionales muchas gracias Carolina no sé si hay alguna otra pregunta Luis no no tenemos otra pregunta adelante ok listo muchas gracias sin cualquier duda entonces bueno como les decía recordar que el análisis de ciclo de vida es toda esa recopilación de entradas y salidas y al mismo tiempo pues de todos los impactos ambientales que están asociados a las entradas y salidas a través de todo el ciclo de vida de un producto verdad que un producto bueno tenemos una infinidad de productos y cada producto es muy diferente entre sí pero por ejemplo acá tenemos un diagrama muy sencillo verdad de un análisis de ciclo de vida de cuna tumba que incluye la extracción de la materia prima verdad todos los impactos ambientales asociados a eso la producción los impactos asociados a la producción luego el llenado y el empacado la distribución el uso y el fin de vida entonces acá pues hay un montón de impactos ambientales que son por el uso de energía por el uso de agua de combustibles fósiles de materia prima extracción de materiales y demás y también de la disposición entonces todo es lo que vamos a contemplar en los análisis del ciclo de vida que realicemos y este en la sesión creo que fue en la sesión 2 este Paola les estuvo comentando un poco sobre qué era lo que cuáles eran los requisitos que establecía la norma ISO 14067 y entre ellos bueno tenemos tenemos cuatro pasos a seguir que estos cuatro pasos realmente son fundamentales para cualquier análisis de ciclo de vida que usted realice y nada más para entender un poco la lógica de cómo se mueve esto el análisis de ciclo de vida es la herramienta mediante la cual podemos obtener huellas ambientales podemos obtener la huella de carbono podemos obtener la huella de agua y otras huellas más pero estas dos son como las más comunes entonces realmente si hacemos huella de agua o huella de carbono o un análisis de ciclo de vida completo a grandes rasgos los pasos estos cuatro pasos van a ser los mismos ¿verdad? con diferente terminología y demás pero al final van a ser lo mismo primero pues tengo que definir el objetivo y el alcance de mi estudio ya vamos a ver que el alcance pues contempla diferentes cosas después el análisis del inventario de ciclo de vida que esto se los juro es lo más complicado de todo una vez que ustedes tengan este paso superado ya lo demás pues va a ser mucho más sencillo después la evaluación del impacto ambiental que para evaluar el impacto ambiental es cuando se utilizan normalmente herramientas porque ya nosotros tenemos nuestro inventario pero bueno vamos a ver qué hay con esto ¿verdad? cuánto se está generando cuál es el impacto que se genera con esto entonces ese inventario pues normalmente lo que hacemos es introducir alguna herramienta que nos va a calcular el impacto ambiental a través de alguna categoría de impacto en el caso de la huella de carbono utilizamos una categoría de impacto por potencial de calentamiento global entonces básicamente todos los datos de actividad que nosotros introducimos nos va a decir bueno se generó al final tantas toneladas de CO2 equivalente por unidad funcional y bueno la evaluación del impacto ambiental como les decía hay muchas herramientas está Simapro está Gaby está bueno siempre se me olvidan las demás pero en este caso tenemos la calculadora huellas ambientales del MINAE que es la que vamos a utilizar el día de hoy claro tenemos una mano levantada ok dame un segundito ok ok nada más dame un segundito para terminar la idea y ya y ya damos la palabra a Will y lo último sería la interpretación de los resultados que ya es cuando vamos a decir bueno que tan bien o que tan mal está nuestra huella de carbono como podemos compararla que podemos ver que no sea útil en nuestro proceso productivo porque esta es una de las grandes ventajas de las huellas ambientales o de los análisis de ciclo de vida que como estamos analizando realmente todas las etapas podemos identificar cuáles son por ejemplo aquellos equipos que generan un mayor impacto ambiental es decir que tienen un mayor consumo energético o que tienen un mayor consumo de agua y esto pues a su vez nos puede generar este beneficios económicos en nuestras compañías ahora si don Will para adelante buenos días a todos buenos días es que el caso mío es un poco especial este yo tengo un yo tengo un proyecto verdad que es de investigación y desarrollo yo tengo ya más o menos unos 7 años de estar desarrollando una tecnología que es fundamentada en el modelo de economía circular que es reciclaje lo mío es un sistema verdad para motores de combustión interna en los cuales este ayuda a mejorar la combustión rendimiento potencia y otras cosas que prácticamente queda casi cero emisiones el asunto verdad con esto el análisis del ciclo de vida verdad para mí eso depende de muchos factores primero como puede estar el automotor y factores atmosféricos un montón de cosas entonces este para mí hacer este el análisis del inventario del ciclo de vida depende de muchas cosas pero eso sí hemos calculado que el ciclo de vida mínimo que sería más o menos como estando el automotor verdad sería mínimo como unos 10 o 11 años porque esto el mantenimiento solo va lo va a bajar mucho y este y va a ser más rendidor este el sistema inclusive con los los motores de combustión interna estacionarios como los que producen electricidad van a van a tener mucho más larga vida que los que están ofreciendo ahora normalmente entonces para mí va a variar mucho eso entonces eso es lo que necesito digamos que ustedes me puedan ir orientando porque no voy a tener así exacto que voy a decir este sistema para ese carro lo va a durar un año y listo eso va a depender prácticamente del dueño del automotor del mantenimiento que le den y le puede durar hasta 30 o 40 años eso era todo esto Carolina muchas gracias por su observación y si claro de hecho todos los análisis de ciclo de vida como le digo se las traen porque va a variar mucho de producto a producto tenemos productos que tienen una vida útil muy larga y otra vida útil pues muy cortita verdad entonces normalmente también lo que se pueden hacer son estimaciones nosotros podemos usar datos primarios o datos secundarios para hacer nuestro inventario los datos primarios son los que tenemos de primera mano los datos secundarios son los que tenemos que tomar en muchos casos de bases de datos entonces en su caso bueno puede que ya ustedes tengan en este ciclo de vida de cuna puerta es decir desde que ustedes bueno desde que ustedes tal vez no sino desde que el proveedor extrajo la materia prima verdad desde los recursos que necesitó los primeros recursos hasta que bueno los ensambló y demás y los llevó o bueno ustedes los compraron los llevaron a su empresa ensamblaron y demás hasta que hasta que ya el producto está completamente listo eso sería un análisis de ciclo de vida desde la cuna hasta la puerta ya lo que se usa de la puerta para allá puede que sí sea mucho más complejo entonces puede que tengamos que utilizar estimaciones o puede que incluso no hagamos de considerarlo por ejemplo por ejemplo cuando voy a hablar del sector cemento por ejemplo el análisis de ciclo de vida del sector cemento según la regla categoría del producto se debe realizar desde la cuna hasta la puerta y por qué porque el uso que usted le puede dar al cemento es muy diferente es decir puede que yo utilice mi cemento para determinada construcción la construcción de un edificio y puede que voy a volver a poner al Luis como ejemplo puede que el Luis utilice su cemento para hacer una carretera entonces claramente el impacto que va a generar el cemento en su etapa de uso pues va a ser súper diferente y también la vida útil de mi producto pues va a ser muy diferente entonces realmente todas esas son consideraciones súper importantes y que me alegra que ya las estemos identificando pues que vamos a tomar en cuenta cuándo vamos a hacer el inventario y también cuándo vamos a definir el alcance en caso de que no tengamos una regla de categoría de producto y claro más bien para terminar Carolina yo estoy siguiendo todos los parámetros que habíamos hablado en la última sesión que se está tratando de reciclar al máximo sin perder el rendimiento que se está generando y también cuando ya sale el cliente con el producto que también está lo monitoreando nosotros vamos a tener bases de datos del automotor de todo y que él nos pueda también ir generando generando información como una especie de monitoreo para ir haciendo cálculos así ya a tiempo a plazo medio o largo para ir mejorando el sistema pues excelente los felicito por esos primeros pasos porque si lo más complicado es ir generando ese control de datos y demás y bueno y ya están aplicando acciones de reducción y demás así que súper bien que sigan así trabajando y cualquier cosa igual manera nos pueden enviar un correíto y demás y nosotros les vamos colaborando muchísimas gracias con mucho gusto gracias a usted ok y vamos a ver este análisis de ciclo de vida como les digo al fin y al cabo es un análisis del sistema del sistema del producto y el sistema del producto se compone de lo que llamamos procesos unitarios procesos unitarios que realmente son todas esas pequeñas etapas que componen el sistema producto que al fin y al cabo vamos a tener que analizar que ahí vamos a tener que analizar en función a la unidad funcional o la unidad declarada que finalmente es esa unidad a través de la cual vamos a reportar los resultados de nuestro análisis de ciclo de vida les decía que cuando vamos a definir el objetivo y el alcance pues tenemos que definir un montón de cosas entre ellas la unidad funcional los límites del sistema que esto es decir bueno lo vamos a hacer desde la cuna hasta la puerta por ejemplo tal vez para el producto que nos comentaba Wilber o vamos a hacerlo desde la cuna hasta la tumba o desde la cuna hasta la cuna porque estamos pensando de un modelo de economía completamente circular estos son los límites del sistema la descripción de los datos los criterios para la inclusión de entradas y salidas el límite de tiempo para los datos suposiciones que se realicen probablemente vamos a tener que hacer varias suposiciones aunque no lo queramos asignaciones recuerden que eso también lo habíamos comentado en la última sesión antes de hacer el ejercicio de la pizza que bueno yo creo que ya esto lo tenemos súper claro todos los que hicieron el ejercicio de la pizza lo van a tener súper claro porque había que hacer muchas asignaciones porque teníamos datos que eran para los cuatro tipos de pizza pero teníamos que tomar una parte y asignarla nuestra pizza jaoyana entonces yo creo que ya esto sí lo vamos manejando súper bien ya en el análisis del inventario pues es la recopilación de todas esas entradas normalmente con el análisis del inventario vamos a tener que hacer la validación de los datos para saber que esos datos realmente tienen cierta confiabilidad que se pueden replicar que se pueden o sea que yo puedo demostrar claramente que mi análisis de ciclo de vida está bien hecho porque aquí tengo mi inventario y estos datos vienen de este lugar es decir conozco la trazabilidad de esos datos y eso es sumamente importante que seamos súper ordenados cuando estamos realizando un análisis de ciclo de vida y las asignaciones que era lo que les comentaba y la evaluación del impacto ambiental como les decía en este caso pues tenemos ya una herramienta que nos va a decir cuánto es la unidad de impacto que genera determinado producto y finalmente la interpretación del ciclo de vida aquí bueno repasando Paola les había mostrado el ejemplo del caso el ejemplo del tablero de madera entonces ella les había comentado que estas eran las etapas del ciclo de vida para realizar un tablero de madera que iniciaba desde que teníamos el jardín ¿verdad? el jardín o bueno la plantación forestal a través de la cual íbamos a extraer la madera seguíamos con la cosecha transporte y demás además teníamos el proceso que ya se hacía en el acervadero para formar nuestro tablero una vez que ya estaba listo pues el transporte hasta el usuario una vez el usuario que ya lo tenía pues el uso es el edad del usuario y el fin de vida estos eran básicamente los pasos o las etapas del ciclo de vida del tablero y Paula les mostraba que así era como se veía el sistema producto y los procesos unitarios ¿verdad? entonces acá teníamos todos los procesos unitarios que al fin y al cabo todo esto es el sistema producto y aquí pues todas las entradas y todas las salidas asociadas a cada una de las etapas y pues que el ciclo de vida pues recordar que se divide tanto en procesos aguas arriba procesos centrales y procesos aguas abajo esto es más o menos importante entenderlo principalmente por la terminología porque si ustedes leen una regla que te da producto van a ver que todo viene así ¿verdad? procesos aguas arriba centrales y aguas abajo y teníamos el ejemplo de la cerveza de malta que teníamos como procesos aguas arriba pues el cultivo de las materias primas la fabricación de los empaques primarios ¿verdad? si va a ser una lata o una botella y demás teníamos los procesos centrales que eran los que ya sucedían en la fábrica ya la producción y el envasado del producto las recargas de gas de refrigerantes de toda la cervecería y demás y aguas abajo pues era ya este el uso de bueno el uso entendiendo por uso que esa cerveza va a necesitar ser refrigerada que su envase pues va a ser desechado y demás ese era el proceso de aguas abajo nada más como para entenderlo y la unidad funcional era lo que les comentaba que es esta unidad a través de la cual pues vamos a declarar los impactos ambientales que analizamos para nuestro producto entonces la unidad funcional nos la define la regla de categoría producto entonces en el caso de la cerveza pues tenemos que es un hectolitro de bebida que eso equivale a 100 litros en el caso de del agua embotellada la unidad funcional está por litros de agua embotellada y también vimos los límites del sistema que esto ya lo estábamos conversando los puestos aguas arriba los puestos centrales y aguas abajo y las reglas de categoría de producto ya para ir terminando esta parte que son como les decía ese manual o esa guía que nos permite calcular nuestro análisis de ciclo de vida y ya nada más como para ir cerrando y entrando y repasando más o menos lo que lo que está relacionado con la categoría de productos pues recordar que quienes quieran aplicar a esta categoría pues tienen que tener en cuenta que existen diferentes responsabilidades que además de cumplir pues con los requisitos de la categoría los requisitos de la regla de categoría producto los requisitos de la norma pues también tenemos que conservar durante al menos cinco años toda la documentación de apoyo que vayamos a utilizar para nuestro inventario tenemos que permitir al organismo verificador pues mostrar todo nuestro proceso porque realmente recuerden que hay que meter casi que absolutamente todo lo de nuestro proceso entonces pues tenemos que estar a la disposición de que de que un organismo verificador ingrese y pueda revisar toda la documentación y procesos y demás recordemos que es súper importante que cualquier cambio que se realice en nuestro proceso productivo una vez entregada y verificada la huella de carbono producto pues tenemos que informarla porque dependiendo de la etapa o el ciclo de reconocimiento en el que estemos pues vamos a tener que volver a hacer el análisis del ciclo de vida o depende si no hay cambios significativos pues podemos continuar con la verificación de la huella anterior y pues cumplir obviamente con los requisitos financieros que se adquieren a través del organismo verificador recordemos que este tiene un costo que va a variar de producto a producto y la organización pues que vaya a implementar la categoría para su producto pues debe de considerarla y recordar como les decía que cada estudio huella de carbono pues tiene una validez máxima de 36 meses contados a partir de la fecha de emisión de la opinión de verificación y el reporte de hechos detectados por el organismo verificador y validador entonces recordemos que para esta categoría tenemos al igual que la organizacional o como era la organizacional tenemos ciclos o etapas ciclos ciclos de reconocimiento entonces tenemos la etapa inicial la etapa de seguimiento uno y dos y la etapa de renovación entonces en el caso de que ustedes en la primera etapa realizaron su análisis de ciclo de vida bueno ya lo presentaron y lo verificaron en la segunda etapa no es necesario que realicen el análisis de ciclo de vida otra vez a no ser de que se detecten diferencias significativas que una diferencia significativa es cuando hay una diferencia mayor o un 5% en la huella de carbono entonces por eso es muy importante que si hay algún cambio pues que lo informemos inmediatamente y que a partir de nuestra huella de carbono pues tenemos que generar un informe que realmente el informe en la norma 14.067 pues nos dice todo lo que tiene que tener ese informe y también la regla de categoría producto pues nos da una mayor orientación entonces tenemos que hacer esos informes que forman parte pues del cálculo de la huella de carbono y que una vez que ya tengamos todo esto listo ya hicimos nuestra huella de carbono verificamos y demás y la dirección de cambio climático decidió que si podíamos tener reconocimiento pues se nos va a otorgar un símbolo que se compone de la marca y un código QR que a través de ese código los usuarios los proveedores y demás pues pueden ingresar y pueden ver toda la declaración ambiental de producto que ustedes realizaron que esto básicamente es pues todas las etapas que se evaluaron cuáles fueron los resultados y demás todo eso pues va a estar disponible va a ser información pues pública no etapas del proceso como tal sino etapas como a grandes rasgos y entonces pues esto básicamente se vería así aquí no puse no lo puse pero aquí iría el código el código QR ok hasta aquí alguna duda porque ya con esto estaríamos como terminando el repaso de lo que repaso verdad hay muy grandes rasgos de lo que vimos en las primeras tres sesiones entonces no sé si tienen alguna pregunta y si no pues para iniciar con el ejercicio no sé Luis ¿se da alguna pregunta? no no hay ninguna pregunta por el momento ok bueno asumo que todo está súper claro ok entonces súper importante poner mucha atención en esta parte es más si quieren vamos a darnos un receso de cinco minutos como para estirarnos y poner atención en lo que vamos a realizar ahorita entonces son las 8.50 entonces si quieren a las 8.55 regresamos para leer el ejercicio nada más como para que nos espiremos un poquito si hay que ir al baño pues vayamos y demás gracias 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 Gracias. 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 Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar con el ejercicio. Entonces, de hecho, creo que tenía que haberles dejado esta diapositiva por mientras para que puedan acceder. Déjenme un segundito, por favor. Déjenme un segundito, que creo que les pasé. Ok, listo. Entonces, Virgen, ¿les puedes volver a compartir el enlace a la carpeta del Drive? Claro, ya se los voy a colocar por acá. Y ya voy a volver a compartir. Les estaba dando el otro link que no era, otro código QR. Entonces, sí, este, nada más les invitamos, ¿verdad?, que descarguen los documentos del Drive, que ahí van a encontrar la regla de categoría de producto para el sector café, que recuerden que el ejercicio que vamos a hacer es para café. Las instrucciones del ejercicio. Bueno, el Excel todavía no lo van a encontrar. Van a encontrar un Excel en blanco, que es el que pueden utilizar. No es obligatorio, pero pueden utilizarlo. Y la presentación de la sesión. Creo que la presentación de la sesión es únicamente la que está. Las instrucciones del ejercicio no están, pero al fin y al cabo lo mismo, porque las instrucciones del ejercicio están en la presentación. Entonces, pueden acceder a través de este link. Y cualquier cosa, si alguien no tiene Excel o no logra ingresar, pues de igual manera nos avisa por el chat para ver cómo se lo compartimos. Entonces, como les decía, este es un caso aplicado al sector café. Y vamos a trabajar nuevamente con un caso completamente ficticio y que ha sido desarrollado para fines de esta capacitación. Por lo tanto, vamos a aclarar que los datos que aparecen aquí, los procesos y demás, no se basan en ninguna empresa en particular y adicionalmente tampoco se basan en ningún otro ejercicio. Entonces, puede que si ven algo raro, por ahí algún dato que ustedes dicen, esto está un poquito raro, pues me pueden avisar para ver si hay que corregirlo y demás. Porque como les digo, el ejercicio ha sido completamente diseñado para esta sesión. Y yo, sinceramente, no soy experta en café. Entonces, aunque tengo el apoyo de aquí, de algunos compañeros que están por acá, y espero que me den el apoyo, no soy la experta. Entonces, cualquier cosa, de igual manera, pues me informan. Y la idea es que este ejercicio lo pueda resolver cualquier persona que no esté relacionada con el sector café. Entonces, voy leyéndolo y, de verdad, me van haciendo todas las dudas. Pueden abrir sus micrófonos cuando gusten y me van haciendo las dudas, porque la idea es que quede súper claro. Entonces, bueno, voy a empezar a leerlo. Dice que la finca La Canela desea obtener el reconocimiento carbono inventario del programa País, carbono neutralidad, categoría productos, para el café verde producido y beneficiado en el periodo 2019 en sus instalaciones ubicadas en el Cantón de Dota. El café producido en la finca La Canela es exportado al continente europeo desde el año 2016. Bueno, importante, van a ver, ustedes tienen ya la regla de categoría de producto, van a ver que cuando realicemos un análisis de ciclo de vida en el sector café en Costa Rica, la unidad funcional o la unidad declarada a través de la cual vamos a cuantificar todos los impactos ambientales, son un kilogramo de café verde que contiene un 11.5% de humedad y que ha sido entregado al puerto de origen. Este tema de la humedad en realidad no lo piensen mucho cuando vayan a hacer el ejercicio porque realmente es un poquito más sencillo para no tener que meternos en temas, ¿verdad?, como más de químicos y demás. Entonces, esta sería, pues, la unidad declarada. Joaquín, creo que se viste su micrófono, no sé si... Ah, no, listo. También van a notar que la regla de categoría de producto nos dice cuáles son los límites del sistema, es decir, que tenemos que calcular aguas arriba en los procesos centrales y que tenemos que incluir en los procesos aguas abajo. De igual manera, pues, tenemos una herramienta que nos va a guiar paso a paso, entonces, de igual manera, esto, pues, tenemos que conocerlo y saber qué es lo que se va a intuir, pero, este, por el momento no va a ser indispensable que lo manejen como el de dicho. Y, por acá, les hice este diagrama para que podamos entender un poco mejor cuál es el proceso del sector café para la finca a la canela. Entonces, bueno, en este caso vamos a tener un proceso en almácigo, otro proceso en cultivo, otro proceso en beneficio y otro proceso que va a ser el transporte final desde la puerta hasta el puerto donde se va a exportar nuestro producto. Entonces, estos serían básicamente, pues, los pasos que va a seguir ese café. Vemos que todo inicia desde la preparación de la semilla, de la semilla que vamos a utilizar para cultivar las plantas que eventualmente nos van a producir los granitos de café que vamos a beneficiar y que vamos a exportar. Entonces, el proceso inicia desde que preparamos esa semilla. Seguidamente, esa semilla, pues, la transportamos en caso de que nuestra finca no sea la que produce la semilla, pues, que va a sembrar en su propio capital, ¿verdad? En este caso, la canela prepara, perdón, la canela que le compra la semilla, como ya lo vamos a ver, a otra finca que se llama La Lila, si no me equivoco, algo así era. Entonces, le compra la semilla a La Lila y La Lila es la que prepara toda la semilla y la que le transporta la semilla hasta la puerta de la finca La Canela, que es donde se está haciendo el estudio. Después, la finca La Canela, pues, hace todo su semillero y hace su almácego, ¿verdad? Que es donde vamos a tener las plantitas bebés, las plantitas chiquititas, que ya van a estar listas para ser sembradas en el cafetal. Entonces, ya después, pues, vamos a empezar con la etapa de cultivo, que el cultivo aproximadamente, me decían los compañeros del sector café, que dura más o menos tres años aproximadamente. Entonces, ahí vamos a ver cuáles son todos los consumos que están asociados a la etapa de cultivo. Seguidamente, vamos a tener el proceso de beneficiado, que es donde vamos a hacer el desculpado y remoción del musílago de la semilla. Recordemos, para los que no somos expertos en café, que el café, bueno, es una semillita, es una frutica roja, ¿verdad?, que tiene una cascarita, que eso, bueno, una cascarita, sí, la cascarita roja de la fruta, por decirlo así, que es lo que conocemos como la pulpa o la brosa. Entonces, todo eso, pues, se tiene que extraer en el proceso de beneficiado y también, pues, se tiene que remover el musílago, que es como la mielcita que tiene la semilla. Y ahí me perdonan si no lo estoy diciendo bien, pero por ahí va. Y después, pues, tenemos que realizar el secado de esa semilla, posteriormente el empacado de la semilla y, finalmente, el transporte al puerto. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí con el diagrama? Ya vamos a ver que cada parte viene súper explicada, pero no sé si tienen alguna duda, grandes rasgos, sobre esta etapa. Carolina, una pregunta, ¿el secado es el proceso de tostado? No, en este caso, el secado es el secado de la semilla como tal, pero todavía no la vamos a tostar. De hecho, en el estudio no vamos a tostar en ningún momento el café, porque recuerden que la unidad aclarada nos dice que es un kilogramo de café verde. El café verde o café oro, como lo conocen en Costa Rica, es el café que está ya listo para ser tostado. Ya no tiene la cascarilla ni nada, pero todavía no ha sido tostado. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Claro, ¿cómo estás? Una preguntita. Hola, Mariana. Adelante. Gracias. Me queda claro el proceso del café. Sin embargo, ya como viéndolo más macro para un caso en la vida real, tendríamos que hacer esto mismo para todos los otros elementos que utilizamos en el proceso. Entiéndase las cajas de cartón para el empaque, entiéndase los combustibles que usamos para llevar el café al puerto, todas esas otras cositas que utilizamos en el proceso, habría que hacerle exactamente el mismo análisis. Bueno, vamos a ver, o sea, si hay que incluir esos impactos, por ejemplo, para el transporte al puerto que decías, el combustible. Pues realmente sí se incluye, pero en este caso se utilizan datos secundarios que se toman de bases de datos. Entonces, en el caso de CIMAPRO o de la herramienta de huellas ambientales, se sustenta en una base de datos que se llama ECOINVENT. Entonces, por ejemplo, ahí te dice que si estás transportando tres toneladas de café en un camión que tiene una capacidad de seis toneladas y lo estás transportando por cuatro kilómetros, entonces ahí con esos datos, la base de datos te va a decir, bueno, aproximadamente el impacto que se genera por el uso de combustible a través de este transporte es de tanto. Y ese impacto no solamente incluye la quema del combustible como tal, sino incluye la extracción de ese combustible, todo el proceso de, ahí ya se me fue la palabra, pero en todo el proceso que se le realiza a los combustibles fósiles, el transporte de ese combustible desde Texas o desde donde venga hasta Costa Rica y demás. O sea, incluye todo eso, incluso incluye hasta el impacto por el uso de la carretera por la cual vas a transportar el café desde la puerta hasta el puerto, por decirlo así. Entonces, realmente así se está incluyendo, solamente que, bueno, si lo hacemos como, si hacemos uno de estos para cada uno, pues nos daría como toda la vida, ¿verdad? Entonces, ya ahí utilizaríamos bases de datos secundarios. No sé si por ahí va la consulta. Sí, exactamente, perfecto. Y eso, digamos, eso se incluye en esta herramienta que vamos a utilizar hoy, en este terminal. Claro. Sí, es correcto. Ahí ya todo eso está incluido. Así es. Con mucho gusto. Gracias a usted. ¿Alguna otra consulta por aquí? Bueno, si no, vamos a continuar y cualquier cosa nos devolvemos. Vamos a asumir para, vamos a ver, de la fruta que les decía que es la semillita roja que tenemos, la que extraemos directamente de la planta, que se le llama cereza de café. De una cereza de café tenemos esta composición. En realidad esta tabla está elaborada para una fanega de café, que una fanega son 254 kilogramos. Entonces, bueno, de esos 254 kilogramos de fruta o de cereza de café, pues vamos a tener estos componentes. Aquí, bueno, lo que más nos interesa es el café verde, que finalmente el café verde es el que vamos a certificar como carbón neutral para la finca La Canela. Y lo demás, pues va a ser información que nos va a ser útil para el ejercicio, que vamos a tener que considerar específicamente la cantidad de cascarilla, de pulpa y de musílago que tiene el café verde. Entonces, de igual manera, estos son datos ahí un poco ficticios. Entonces, ¿para qué? Por aquello. No son datos reales. Entonces, aquí vamos a ir explicando cada una de las etapas del ciclo de vida del café. Entonces, vamos a empezar con la etapa del almácigo, ¿verdad? Como veíamos acá, empezamos con el almácigo. Y vamos a ver que aquí se incluye lo que es la preparación de la semilla, el transporte de la semilla y el semillero. Entonces, aquí voy a leerlo textualmente. Dice, la primera etapa para obtener el café verde es preparar la semilla que se utilizará para crear los almácigos que se ubicarán en el cafetal. En la finca La Canela, la semilla se compra a finca Lila, quienes le indicaron a finca La Canela que a sus colaboradores recolectaron en el 2019 cerca de 23,560 kilogramos de cerezas de café, ¿verdad? Las frutas, de las cuales el 35,5% fue vendido a la finca La Canela para que puedan ser utilizadas en la siembra de nuevas plantas de café. Estas semillas, al igual que las demás, debieron pasar por un proceso de despulpado, desmucilaginado, secado y empacado para posteriormente transportarlas a la finca La Canela donde se prepararon los almácigos. Súper importante, entonces, para resumir lo que dice acá, cuando nosotros vamos a utilizar una semilla para que germine y nos genere nuevas plantas de café, tenemos que tomar la fruta y de igual manera pasar por este proceso de despulpado y desmucilaginado que es donde la vamos a quitar como toda la capita del café y la mielcita y la vamos a bajar con la cascarilla, que eso es lo que se conoce como café pergamino. Entonces, ese café pergamino o ese café que todavía tiene la cascarita es la que vamos a utilizar para sembrarla, ¿verdad? Con todo y cascarita. Entonces, realmente, cuando vamos a utilizar las semillas o cuando vamos a preparar las semillas que vamos a utilizar para sembrar café, pues tienen que cumplir con los primeros pasos con los cuales cumpliría cualquier otra semilla de café, aunque se vaya a utilizar para consumo. Entonces, dice que para la preparación de las semillas, según la información brindada a la finca La Canela, la finca Lila consumió en el año 1019 cerca de 300 metros cúbicos de agua en el proceso de beneficiado húmedo que incluye el despulpado y remoción del musílago de todas las semillas procesadas en el año. A partir del beneficiado se extrajo la pulpa, recuerden que ahí sabemos cuál es el porcentaje de pulpa que compone una semilla de café, entonces se extrajo la pulpa y esta se gestionó a través de un proceso de compostaje que se realiza en las mismas instalaciones de finca Lila. Además, a partir de todo esto se generaron cerca de 250 metros cúbicos de agua residual que debió ser tratada y dice que la cascarilla no se extrae para efectos de germinación que era lo que les decía, que en este caso, bueno, tenemos toda la fruta la fruta pierde por completo la pulpa y también pierde el musílago y la cascarilla pues se deja con el café verde, ¿verdad? Al final queda el café verde con la cascarilla. Y recuerden que también se debe de secar, entonces dice que para secar 5.600 kilogramos de café, finca Lila utilizó en el 2019 cerca de 151 metros cúbicos de leña que compra un tercero ubicado a 5 kilómetros de la finca, ¿verdad? Entonces ahí hay que considerar lo que nos comentaba Mariana, ¿verdad? El impacto que genera pues transportar esa leña desde ese sector que se ubica a 5 kilómetros de la finca. Y una vez que la semilla destinada a la producción de plantas está seca, se empacan sacos de yute. El consumo de sacos para este fin fue de 109 unidades durante todo el año. Y dice por acá que para el caso de un estudio que vamos a revisar el día de hoy no vamos a considerar productos utilizados para el tratamiento de insectos y vamos a ignorar cuáles fueron la cantidad de funcionarios que trabajaron en las instalaciones y las aguas negras o grises que se pudieron generar y tampoco el consumo de electricidad. Para efectos de este estudio no lo vamos a considerar. Y dice que una vez que ya la semilla está preparada, entonces finca lila transporta el 100% a la semilla destinada a la siembra de plantas a los santos donde precisamente se ubica la finca la canela. ¿Ok? Y una vez que ya la semilla está en la finca la canela, entonces la semilla pues se ubica en las camitas y se pone a germinar. Entonces, ¿para esto qué utiliza? Utiliza suelo o tierrita, digamos, en este caso, pero dice que utiliza 10 metros cuadrados de suelo, 12 kilogramos de risolex, que es un producto químico, 25 kilogramos de laconil, otro producto químico. No estoy segura si este era un fertilizante, la verdad es que no me acuerdo en este momento, sino ahorita alguien por ahí que sepa nos explica. Y consume 600 litros de agua durante los 7 meses en los que se encuentra la semilla en las camas de germinación. Y dice que el semillero se ubica contiguo al sector donde se encuentran los almacenos, así que no existe ningún transporte entre el semillero hasta donde están los almacenos. Y una vez que ya la plantita germinó y demás, entonces se van a crear los almacenos, que los almacenos, pues son esas bolsitas, vamos a ver, para los que no están familiarizados, son esas bolsitas negras, ¿verdad?, que tienen nuestra plantita bebé. Entonces dice que la finca La Canela produjo en el 2019 cerca de 300 plantas de café. Dicen que cada plantita de café va en una bolsita negra. Y para esto utilizaron 50 kilogramos de compost, 30 kilogramos de grasa de arroz, 15 kilogramos de furadán, que ese sí me acuerdo que era un nutriente, y 25 kilogramos de folivex boro. Perdón, al revés, el folivex boro es el nutriente y el furadán era uno de los químicos que se utilizaba. Y dice que cada bolsa que se utiliza, la bolsa como tal, pesa 20 gramos. De esta manera, tenemos que para el almaceno, este va a ser nuestro sistema producto para el almaceno. ¿Verdad? Tenemos la preparación de la semilla, tenemos el transporte de la semilla, el semillero y el almaceno. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas? Todo súper claro. Esta es la primer parte, recuerden. Entonces, si tienen alguna duda. Carolina, ese proceso, digamos, más que todo la parte química de los agroquímicos que se están usando, creo que se podría mejorar ahí con otros procesos más sostenibles, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, sí, yo la verdad no sabría decirle porque realmente yo no soy experta en el sector café. Entonces, realmente no sé qué se puede utilizar o si esos son los mejores productos para utilizar y demás. Sé que el proceso de producción de café es un poco complicado por el hecho de que tenemos diferentes plagas y demás. Bueno, tenemos enfermedades como la roya, la broca también, que es un arrojóncito, es de la roya. Entonces, tal vez habría como que preguntarle a ellas a ver cómo se podría hacer, pero en este caso vamos a utilizar estos químicos de manera ficticia. Recuerden que estos son datos ficticios, así que de igual manera, si vengan así como que hay datos muy raros, entonces recuerden que es solamente para fines del ejercicio. Claro, en el chat teníamos una pregunta también de Marisol, quizás que ella nos amplía más a qué etapa se refería porque realmente no pude detectar de qué etapa era la pregunta, de que si nos decía que en caso real, si deben considerarse, tal vez si abre el micrófono Marisol, para que Caro le pueda explicar. Sí, mira, es que la duda es en cuestión, como mencionaba anteriormente mi compañera cuando le hice una pregunta. Existe cierta información que en un caso real sí se deben de considerar, pero para efectos de esta práctica, obviamente no sería tan factible. A eso me refiero, que si se deben, a la hora de que yo haga mi caso real, se deben de considerar todos esos factores. ¿Y cómo a qué factores te referías exactamente? Como a esos que yo decía, como electricidad y demás. Sí, correcto. Sí, sí, por ejemplo, en el caso de la electricidad, sí se debe de considerar todo lo que esté directamente relacionado con el proceso productivo. En el caso de las aguas negras generadas o el consumo de agua potable generado por, bueno, asociado a los trabajadores, eso sí no lo tenemos que considerar porque no está específicamente relacionado a nuestro proceso productivo. Entonces, todo lo que esté relacionado, eso sí lo tenemos que considerar. Entonces, por ejemplo, el consumo de electricidad que está asociado a los equipos y demás, pues eso sí tendríamos que considerarlo. Sí, en este caso sí, no lo vamos a considerar, pero solamente para efectos de este caso. Muchas gracias. Claro, también tenemos otra pregunta de Yasmín Córdoba, nos pregunta con respecto al agua y pulpa residual, ¿se están tomando en cuenta el uso que se les debe dar? Sí, en este caso, la pulpa vamos a asumir que se compostea, que hay un proceso de compostaje, ya la herramienta incluye el impacto que va a generar un proceso de compostaje y también con respecto al tratamiento del agua residual, de igual manera, en la herramienta hay un proceso de tratamiento de agua residual. Ya para efectos reales, pues habría que ver cuál es el tratamiento que se le está dando el agua a ver si efectivamente, pues aplica utilizar el que está en la herramienta. Pero sí, efectivamente, se incluye ese tratamiento de los residuos en general o de las emisiones. Ya no tenemos más preocupaciones. Ok, ok, perfecto. Entonces, sí, repasando muy rápidamente por acá, bueno, para preparar la semilla tenemos entradas de las cerecitas de café, tenemos agua, leña y sacos y las salidas, pues van a ser agua residual, pulpa residual y obviamente la semilla seca, que es la que vamos a transportar. Y una vez que ya la semilla, pues está en la finca La Canela, vamos a hacer el semillero para el cual vamos a necesitar suelo, agua y estos dos productos químicos y también, pues vamos a tener una salida de plantas que están listas para el almacenco. Aquí no hay generación de residuos. Y una vez que estamos en el almacenco, pues vamos a utilizar obviamente las plantitas, el compostaje, la granza de arroz, si se usa, si se usara, las bolsitas negras para las plantitas y esos otros dos componentes químicos. Y finalmente, lo que vamos a tener a partir de toda esta etapa, pues son las plantas del almacenco. ¿Ok? Entonces, una vez que ya tenemos esta etapa superada, vamos a realizar el cultivo de la planta. Según la regla que te dio producto, y es lo que van a ver ahí, se necesitan aproximadamente, se necesita estimar los consumos aproximados para los últimos tres años de la planta, bueno, de los cultivos, ¿verdad? En cafetal. Entonces, para ello, dice que Finca la Canela ha cuantificado datos de producción durante los tres años, durante los últimos tres años. Y ha estimado que para producir tres toneladas de café cereza, en un año necesita una hectárea de terreno. Para esto, consume 150 kilogramos de semilla, es decir, con 150 kilogramos de semilla, se supone que sembraron las suficientes, ah, bueno, sembraron 75 plantas, y con esas 75 plantas, produjeron tres toneladas de café tres años después. ¿Ok? Recuerden que todo esto es sumamente ficticio. Y durante la etapa de producción, se utilizaron 30 kilogramos de Nutran y 20 kilogramos de Ciprosol, que también son sustancias químicas. Entonces, finalmente, con la etapa de cultivo, pues vamos a tener entradas de las plantitas que venían del almácigo, suelo, Nutran y Ciprosol. Y vamos a tener las salidas del café cereza. ¿Alguna duda con el cultivo? ¿Todo claro? No, no tengo ninguna duda por el momento. Listo. Después del cultivo, tenemos el proceso de beneficio. ¿Qué es el proceso de beneficio? Ah, bueno. Wilber, adelante. Carolina, nada más quería hacer una consulta con el asunto de, bueno, de los químicos que se están usando. Eso puede, puede ser un cambio químico en la, en la, ¿cómo se llama? En el suelo. Entonces, me imagino que depende de lo que se vaya a usar. Del Nutran y el Ciprosol, este va a ser un cambio químico en el recurso suelo. Entonces, ¿cómo? O sea, hay que ver ese detalle, ¿verdad? Para, para no hacer un cambio tan fuerte, ¿verdad? Porque si se hace un cambio fuerte en el suelo, va a dar redundancia, van a tener que usar más Nutran y Ciprosol para estabilizarlo. Sí, perfecto. No sé si me, me entiendo, pero, o sea, el problema de usar mucho químicos para el, para el suelo es que le cambian mucho la estructura, la estructura química del mismo. Y por eso es que cada vez los productos agrícolas, ¿verdad? Este, tienen ese problema que cada vez, este, no producen más. Y entonces, cuando más uso de agroquímicos usan, y viene esa problemática. Pero creo que sería mejor ahí más, como más sostenibilidad, algo más, más, este, natural. Sí, exacto. No, totalmente. De hecho, la herramienta, pues, va a cuantificar ese impacto que se genera. Entonces, entre más químicos usted le ponga, pues, obviamente el impacto va a ser mucho mayor. Y la herramienta, todo eso lo considera en función también a los impactos que pueda generar por eutrofización, acidificación, y demás. Es correcto. Perfecto. Muchas gracias por su observación. Sí. Nos pregunta Marisol, en caso de ser orgánico, si es diferente. Sí, digamos, recuerden que esto es un proceso ficticio de acidad, al 100%. Entonces, digamos, si es orgánico, bueno, obviamente no va a dar a considerar esos productos químicos. Incluso puede, van a ver que la herramienta brinda diferentes, diferentes sustancias químicas. Entonces, uno puede escoger, en realidad, yo escogí estas dos para hacer el ejercicio, pero realmente puede que hayan otros, otros productos que utilice, que se utilicen en el sector que haya que utilizarlos. Entonces, realmente, si, digamos, si su café es completamente orgánico, obviamente usted no, no lo consideraría. Recuerde que el análisis ciclo de vida se realiza a partir de datos reales de la producción. Entonces, si usted, el producto que va a evaluar, pues, no utiliza productos químicos, pues, no se agregan. Y si los utiliza, pues, aunque no queramos, pues, tenemos que agregarlos, pues, para tener datos reales. Súper, gracias. También nos pregunta Gustavo Soto, para el más higo y cultivo, hay que cuantificar transporte de los productos desde el proveedor, también residuos, por ejemplo, empaques de los productos químicos. Sí, sí, correcto, sí se debería de considerar. En este caso, no lo vamos a considerar, pero sí se debería de considerar. Y ya para finalizar, Yadmin Córdoba nos pregunta, ¿la herramienta toma en cuenta el CO2 captado por los árboles en caso de que sea bajo sombra? No, en este caso, en este caso me parece que no, pero me parece una muy buena observación y la voy a considerar por acá. Más bien, muchas gracias. Listo. Ok, listo. Entonces, bueno, seguimos con el proceso beneficiado, que el proceso beneficiado es muy similar al proceso de preparación que se le hizo a la semillita que íbamos a utilizar para sembrarla en nuestra masa. Entonces, el proceso beneficiado inicia una vez que ya se recolectó la fruta cereza, ¿verdad? del café tal e ingresó al beneficio. Entonces, bueno, se dice por acá que una vez que el café se ha recolectado inicia la etapa de beneficio húmedo, beneficio seco y empaque. Entonces, dice que la finca, la canela, realiza el beneficiado del café cultivado en su finca así como perdón, realiza el beneficiado del café que es cultivado en su finca así como del café que proviene de la finca de un cliente. En este caso, el ACV se realiza únicamente para el café producido en la finca la canela, el cual representa hasta el 65% del total. Entonces, empezamos con el proceso de beneficiado. Dice que según los datos de la finca, en el año 2019 se procesó 4.6 toneladas de café verde en el sector de Dota, que esto pertenece a la provincia de San José. Dice que según la información suministrada a la finca de la canela, vamos a ver, ok, aquí hay un pequeño error porque en realidad ya está, este café ya se procesa en la finca de la canela. Entonces, vamos a omitir esto que viene aquí y lo que dice es, según la información de la finca la canela, en el año 2019 cerca de 260 metros cúbicos de agua se consumieron en el proceso beneficiado húmedo que incluye el despulpado y remoción del musílago de todas las semillas procesadas durante el año. A partir del beneficiado la pulpa residual fue tratada mediante un proceso de compostaje que se realiza en las mismas instalaciones y se generaron cerca de 10.718 toneladas de residuos que estos residuos pues son pulpa, es pulpa residual y además se generaron cerca de 240 metros cúbicos de agua residual que pues tuvieron que haber sido eventualmente tratados. Para secar el café, para el café procesado que fueron 4.6 toneladas este, la finca Lila utilizó en el 2019 cerca de 135 metros cúbicos de leña que obtuvo de la poda realizada en la misma finca y la finca dice que empaca 4 toneladas de café anuales, es decir, hay 600 kilogramos que la finca pues no empaca, entonces únicamente empaca 4 toneladas. El café se empaca en sacos de polipropileno y en el año 2019 se utilizaron 34 sacos. y dice que por acá de igual manera pues no se van a utilizar productos utilizados en tratamiento insectos porque en este caso no aplica ni tampoco la cantidad de funcionarios ni el tratamiento de aguas negras ni tampoco la electricidad que no lo puse por acá pero tampoco la electricidad se consideraría aquí. Y básicamente así es como se vería el proceso de beneficio, ¿verdad? Tenemos la entrada de café cereza, entrada también de agua, se hace el proceso de esculpado, remoción del musílago y al final tenemos café verde que no ha sido secado todavía. Después para el proceso de secado ingresa café verde, ingresa leña y sale café verde y café verde y seco, ¿verdad? Es café verde seco, ¿verdad? Únicamente café verde seco y ya finalmente para el empacado pues entra café verde, los sacos y sale pues café verde empacado y una vez que ya se está listo pues se transporta hasta el puerto y dice que va al puerto Moín y el 100% del café producido o el café más bien empacado es el que se exporta. ¿Ok? Hasta aquí ¿alguna duda? Voy a volverme a esta diapositiva para que vean todo el proceso ahora sí entero. ¿Alguna duda o estamos listos para comenzar? Bueno, en el chat no hay ninguna duda por el momento, pero no sé si alguien quiere abrir el micrófono o si no, continuamos. Ok. De acuerdo. Igual cual ejercicio de la pizza, creo que ya estamos súper preparados para hacer este ejercicio. entonces, bueno, vamos a dar un espacio para el receso. Mientras tanto, mientras realizamos ese proceso, los vamos a invitar, número uno, a que realicen la solicitud del usuario en caso de que no lo hayan realizado y que descarguen los materiales del ejercicio también en caso de que no lo hayan realizado. Entonces, igualmente, le pediría a Luis que amablemente si les puede compartir este, que si les puede compartir la carpeta, el enlace a la carpeta del Drive nuevamente y también, bueno, que nos informen, ¿verdad?, si pudieron accesar a la herramienta. Si alguien no ha podido ingresar a la herramienta, pues este es el momento para que nos lo comunique y si ya alguien recibió las instrucciones, entonces sería el momento para que puedan crear su usuario. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y si no, bueno, por mientras, vamos a dar un espacio de unos 20 minutos, entonces nos vemos a las 9 y, bueno, vamos a darlo de 17 minutos para volver exactamente a las 9 y 50. ¿De acuerdo? Y, bueno, los que quieran ir comenzando una vez con el ejercicio, pues ya tienen el Excel, entonces cualquier cosita, ahorita lo vamos viendo. Igual cualquier duda yo voy a estar por aquí, por mientras, aceptando los nuevos usuarios. para Melvin, que nos pregunta que él ya realizó el registro, pero no le llegaba el correo de confirmación, eso es lo que vamos a hacer ahorita, aceptarlos para que les llegue el correo de confirmación, entonces nada más demos un chancecito para que Carolina nos pueda aceptar a todos. En el caso de Marisol, sí, claro, yo la puedo aceptar, no se preocupe. Vamos a ver, ¿qué más? Hola, no puedo verla, la contraseña no la permite, no me permite, a pesar de seguir instrucciones, pero me dice que el correo sí está registrado. Ok, vamos a revisar ese caso en específico. Ok, perfecto. Este, también, bueno, si quieren pueden ir viendo también el Excel que está en blanco, que les compartí en el Drive. En este Excel, este, para explicarles así muy rápidamente lo que van a encontrar, bueno, son los componentes del fruto de café que eso lo van a utilizar y viene una hoja por cada uno de los, este, de los procesos. Eh, no vienen las fórmulas y no vienen todos los datos, entonces lo que tienen que hacer, pues, es ir completando y, digamos, no están obligados a utilizar este Excel, pueden crear su propio Excel, pero tal vez para mayor facilidad, este, hicimos este por acá. Y de igual manera los vamos a ir revisando, la idea es que vayamos avanzando todos juntos, entonces, cada cierto tiempo, pues, vamos a ir viendo a ver cómo les fue con esta hoja e ir completándola y demás. Por el momento, eh, no se estresen mucho con la herramienta, pueden irla viendo para ver qué tipo de información les va a pedir la herramienta, porque eso va a ser una guía fundamental, pero por ahora no vayan, no vayan agregando datos a la herramienta. La herramienta, eh, por el momento tiene un pequeño error y es que empieza, recuerden que el primer proceso del almácigo es la preparación de la semilla, entonces, en la herramienta van a encontrar que primero les pide la información del semillero, entonces, ahí es un pequeño errorcillo, pero, este, nada más como para que lo tomemos en cuenta cuando vayamos a ingresar los datos. Entonces, ahí les dejo también el Excel para que lo vayan viendo y mientras hacemos este receso, vamos a ir, este, aceptando a los usuarios. Entonces, cualquier cosa, por acá vamos a estar. Claro, nada más si repetís, por favor, a la hora que volvemos, que Wendy nos estaba preguntando en el chat. Bueno, ya son a las 9.35, entonces a las 9.55. Ok, perfecto. Voy a poner aquí en el chat. Sí, perfecto. Gracias. 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 Bueno, ya casi vamos regresando. ¿Hay alguien que en este momento no haya podido acceder a la herramienta? Bueno, si hay alguien, nos lo vas a saber por el chat. Por favor, ya aceptamos a todas las solicitudes que estaban pendientes. Entonces, en buena teoría, ya todos deberían de tener acceso a la herramienta. Gracias. Ya son las 9.55, entonces me confirman que ya estamos por aquí. Ok. Perfecto, excelente. Muy bien. Listo, entonces vamos a iniciar. Si gustan, voy a compartir. Bueno, vamos a iniciar con Excel. Vamos a empezar a trabajar con Excel. Ya les digo, pueden utilizar el Excel que yo les compartí. No es obligatorio. Pueden hacer sus propios cosas de cálculo. Pueden trabajarlo a papel y lápiz, ¿verdad? Como ustedes quieran realizarlo. Vamos a ver, para esta primera parte, creo que están viendo mi Excel, el que está en blanco. Si deberían de estar viéndolo, nada más de un segundito. Ahora sí. En este Excel, bueno, recordemos que vamos a iniciar con la etapa del almácigo, entonces vamos a empezar a hacer el inventario para la preparación de la semilla. Entonces, por acá voy a volverles a compartir, para que les quede un poquito más sencillo. Voy a compartirles la información de la preparación de la semilla. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, me confirman que, ajá, que estamos viendo el, el, la presentación, ¿cierto? Sí, claro, estamos viendo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, espero que ya tengan los documentos abiertos. En esta primera etapa, si están viendo el Excel, van a ver qué les van a pedir, cuál fue la cantidad de pergamino procesado producido durante el año 2019. En este caso ya ahí tenemos la respuesta, que son 5,418 kilogramos. Esto, bueno, es el único adelanto que tienen en el Excel. Recuerden que para esto es súper importante, para todos los datos que vamos a hacer hoy, importante considerar esta composición que está aquí, que esta composición es en base a una fanega de café cereza. Es decir, este porcentaje aplica igual que si fuera un, un kilogramo, ¿verdad? De café cereza. Realmente esto siempre va a ser la composición. Entonces, recordemos que acá nos están preguntando cuál es el, la cantidad de, de pergamino producido, que pergamino es café verde más cascarilla. Entonces, acá lo primero que tenían que hacer, pues era sumar, que eso es como lo que está adelantado, pero para explicarles, era sumar estos porcentajes, ¿verdad? El café verde y el café verde y la cascarilla representan el 23% del total de, no sé, de un kilogramo o de una fanega de café cereza. Entonces, realmente, si ustedes quieren calcular cuál es el café pergamino producido a partir de tantas frutas de café, pues será multiplicar 0,23 por la recolección de café en fruta durante 2019. Entonces, esa es la primer parte que ya tienen resuelta. Ahora, aquí les está pidiendo que cuál es el agua de proceso. El agua de proceso se las están pidiendo por tonelada de café pergamino. Entonces, únicamente ahí, pues tienen que ir haciendo las operaciones necesarias para obtener los litros de agua consumida por tonelada de café pergamino procesado. De igual manera para el agua residual y para la pulpa que se genera, la pulpa que se va a compostar. O sea, recuerden que aquí no nos dan cuál es la cantidad de pulpa que se compostea, pero aquí nos indican cuál es el porcentaje de pulpa que se obtiene a partir de una fanega de café cereza. Entonces, bueno, ustedes ya tienen cuánto café cereza se procesó. Entonces, pues ahí únicamente harían las operaciones que correspondan, ¿verdad? Eso para el despulpado y remoción del musílago. Luego, para la etapa de secado, les preguntan cuál es la semilla secada durante el año. Vean que aquí esa información se las da al mismo ejercicio. Les dice que son 5.600 kilogramos de café que se secaron. Les dice cuánto fue la cantidad de leña que se utilizó y a cuántos kilómetros se encontraba de la finca. Entonces, únicamente ahí es hacer el cálculo para saber cuántos metros cúbicos de leña se utilizó por café pergamino secado, que ha sido secado. Y también lo mismo con el empaque, ¿verdad? Ahí les da toda la información y ustedes nada más colocan cuáles fueron las cantidades de sacos utilizados por tonelada. Perdón, por tonelada. Esa es la primer parte del Excel. Van a ver que más abajo les preguntan por el transporte. En realidad, en el transporte no es mucho. Ahí lo único que les preguntan es de dónde viene el café. De hecho, creo que en el Excel dice que es 100% desde y hacia Los Santos. Luego viene la etapa de semillero. Entonces, les pregunta cuánto se produjo o cuántas semillas se produjo durante el año 2019. Este, esto por acá igualmente lo pueden calcular. Vienen todos los insumos, entonces únicamente tienen que pasarlo a la unidad funcional, que en este caso sería un kilogramo de semilla producida. Y luego les pregunta por el almácigo. Entonces, igual, cuántas plantas se produjeron, cuántas bolsas se utilizaron, cuánto compost, cuánta granza de arroz y cuántos kilogramos de furadán y folibés. Entonces, si pueden, si quieren, pueden ir trabajando en esa primera hoja que se llama almácigo y la podemos revisar dentro de unos 7 minutos o 10 minutos. En realidad, esta parte está muy sencilla. Y bueno, si alguien quiere ir más adelante, pues vamos adelante. Pero podemos ir trabajando así, por lo menos para que nadie se nos quede perdidillo. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Bueno, entonces vamos trabajando en eso y cualquier duda que surja, pues la van comentando, ¿verdad? Con toda la confianza. La idea es que este curso sea totalmente provechoso para ustedes. Gracias. 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 ¿Estás por ahí? Sí, aquí estoy. Hay una pregunta en el chat de Joaquín que pregunta que a qué corresponde el link de examen de Linux o Linux. Ajá. No sé a qué se refiere con ese link. En realidad no sé dónde lo estás viendo, Joaquín. No sé si me decís. Sí, fue uno de los primeros links que compartieron en la en el chat. Si me voy para arriba. Ok. No sé, no sé a qué se refiere ese link, pero lo que estamos haciendo es el ejercicio del día de hoy. Entonces lo que necesitas es el link del drive. Sí, sí. A mí no sé. Ah, eso lo tengo. Sí, ya lo tenés. Ah, ok. Súper. Y entonces, sí, ahí es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con él. Bueno, lo cierro entonces ese link porque... Sí, sí, está ahí. Gracias. Sí, ya está registrada una herramienta, sí, en la calculadora. Gracias. Ok. Perfecto. Gracias. 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 Tenemos otra pregunta de María del Rocío. Pregunta que qué pasa si se utilizan otros agroquímicos que no sean Visolex o Daconil con respecto a la herramienta. No hay ningún problema, la herramienta nos permite agregar otro tipo de agroquímicos. Habría que ver, habría que revisar como la composición del ingrediente activo del químico para ver si corresponde a alguno de los que están en la herramienta, porque la herramienta realmente son nombres comerciales. Entonces, nada más habría que ver eso, pero sí se pueden utilizar. No hay ningún problema. Gracias. 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 Nada más voy a hacer una aclaración con respecto al proceso en almácigo, específicamente en la fila 7 que nos pregunta el pergamino procesal producido. Para efectos de este ejercicio, la reacción dice que el 35.5% del café que se produce en la finca La Lila es vendido a la finca La Canela. Para este ejercicio vamos a asumir que todo el café producido se vendió a la finca La Canela para que el dato que agreguemos acá sea el que ya está ahí, el que ya ustedes tienen en el Excel, que corresponde a los 5.418 kilogramos. Eso para efectos de este ejercicio porque ya todo está hecho en relación a ese dato que fue un SAFIS ahí. Entonces, para efectos de este ejercicio lo vamos a hacer así, nada más para que lo consideremos. O sea, vamos a considerar que el 100% de la semilla se vendió a la finca La Canela. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Recuerden? Perdón, es que yo estaba sacando el 35% de esos 23.000, entonces es solo tomar ese 100%, los 23.560. Sí, pero recordad que esos 23.560 son kilogramos de... ¿A qué pasarlo a toneladas? Ajá, bueno, sí, ¿cómo lo tenemos? Sí, lo tienes que pasar a toneladas, pero recordad que esa es la fruta y necesitas tener cuánto es el pergamino, ¿verdad? De que se obtiene esa fruta. Entonces, realmente lo que necesitas hacer ahí es multiplicar esos 23.560 por el porcentaje que representa el pergamino, ¿verdad? Sí, la celda tiene la fórmula, punto 23. Exactamente, ese punto 23 es lo que representa el café verde más la cascarilla. Entonces, nada más eso... Ahí es donde yo estoy dudando en que si esos 23.560 kilogramos... Ah, bueno, sí, porque son 23 toneladas, 560 gramos, así es más o menos. Ok, ahí es donde tenía la duda. Gracias, disculpe. No, gracias a usted. Correcto, Paola, todo a la finca. Perdón, a la canela. Sí, cualquier duda, por favor, me dicen. Y si alguien igual se va más adelante y tiene alguna duda, de igual manera me indican. Gracias. 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 Ahora sí, ¿cómo les ha ido con la primera parte del Excel? ¿Ya están listos para que revisemos eso o todavía les falta un poquito de tiempo más? Si ustedes también indican por el chat, si quieren más tiempo, si ya están listos, si podemos revisar eso y continuar con la otra parte. Están muy callados y calladas el día de hoy. Siento que solo yo hablo. Disculpe, bueno, es que yo no tengo experiencia con esto del café, entonces ahí fui a buscar que era una fanega y otras cosas por si tenía que calcular, pero bueno, no viene ahorita al caso con mi pregunta. El asunto es que dice en la hoja, en el Excel que usted tiene, bueno, yo hice una copia, dice cantidad por año, perdón, despulpado y remoción de musílago, que es la preparación de la semilla. Por ahí el agua en proceso nos indica que son 300 metros cúbicos. Ahí los ponemos. Pero donde dice entrada tonelada, café pergamino, ese café pergamino es el mismo porcentaje que yo obtuve. O sea que esos 300 metros cúbicos les aplico el 23, el punto 23 o el 23 por ciento. Sí, vamos a ver el café pergamino. Recordar que es el café verde que tiene la cascarita. Es ese dato que ya tenemos arriba, verdad? Que son esos 542, perdón, 5.42 toneladas. Ese es el café pergamino. Entonces, básicamente ahí tenés que saber, tenés que calcular cuántos metros cúbicos de agua se utiliza por tonelada de café pergamino. Ah, ok. Entonces, para eso es la división, verdad? Es una división, sí, es una división. Exacto. Cuántos metros cúbicos por cuántas toneladas. Solamente que hay que tener cuidado porque te lo están pidiendo en litros. La unidad viene en litros, entonces nada más pasar de metros cúbicos a litros. Sí, gracias. Ok, no, con gusto. Gracias a usted. Claro, una preguntita. Sí, adelante. En el transporte, obviamente a la ida, verdad? Son cinco kilómetros de la leña, pero debemos de considerar lo que es el mismo transporte tiene que regresar vacío. No, en este caso únicamente vamos a considerar el transporte de ida. Ok, gracias. Gracias a vos. Wilber, si tienes alguna duda, me puedes decir, verdad? La idea de cualquier cosa es que vayamos viendo con toda la confianza. Ok, gracias a vosotros. Gracias. 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 todas las respuestas, para que luego puedan hacerlo tal vez con más calma y demás. Bueno, quiero que me cuenten, ¿cómo les fue por aquí? ¿Alguien sí pudo terminarlo todo? ¿Esta hoja? ¿Alguien me confirma por el chat o abre su micrófono? ¿Cómo les fue por acá? ¿Alguna duda que tuvieron por aquí? Dice José Alfredo que sí. ¿Nadie más? Ok, perfecto, listo. Dice que por acá sí se puede terminar, sin problema. Ok, sí, con esta primera parte. Perdón, yo sí tengo una duda, no sé si hay tiempo. Claro, claro. Este, ¿por qué la pulpa, en la pulpa, cómo se obtuvo el cálculo de la pulpa del compostaje? Que dice que yo entiendo que son 105 kilogramos, o leí mal en la presentación. Vamos a ver qué dice la presentación. Vamos a ver. Ajá, dice en la presentación que a partir del beneficiado se extrajo la pulpa, la cual se gestionó mediante un proceso de compostaje que se realiza en las mismas instalaciones de la finca lila. Ajá, entonces, en este caso únicamente se extrae la pulpa. Entonces recordemos que en el Excel o en la presentación tenemos los componentes del fruto de café por fanega y sabemos que de una fanega de café en fruta o café cereza obtenemos un 41% de pulpa. Entonces, en realidad, vamos a asumir que toda la pulpa es la que se va a compostar, a compostear, a compostar. Entonces, acá lo que se haría es multiplicar un 0.41, ¿verdad?, que representa el porcentaje, que es lo mismo, un 41%, por el total de cerezas recolectadas o procesadas en el año 2019, que sería 23.6 toneladas. Entonces, una vez que ya sabemos cuál es el total de kilogramos que se van a compostar, entonces únicamente lo que se hace es dividir esa cantidad entre la totalidad de café pergamino procesado durante el año para finalmente obtener la cantidad de kilogramos de pulpa compostada por tonelada de café, de café verde. Ahí creo que tienes que multiplicar por mil, porque logramos por tonelada. Ahí están toneladas el resultado. Sí, eso te iba a decir. Y tengo la misma duda con respecto a las otras conversiones, porque si ves en las unidades dicen litro por tonelada y creo que lo estás dividiendo litros por kilos. Ok, vamos a ver cómo sería. Tengo esta duda. Ok, vamos a ver. Aquí tenemos 300 metros cúbicos, que es 300 metros cúbicos entre 5.42 toneladas, me da 300 metros cúbicos entre tonelada, y el dato lo ocupo en litro por tonelada. Entonces, tengo metros cúbicos, siempre lo hago así, metros cúbicos arriba. Entonces, donde un metro cúbico equivale a mil litros. Entonces, lo multiplicaría por mil para pasarlo a litros, pero el resultado lo tendría en litros por toneladas. Me expliqué. Digamos, yo creo que eso está bien. Perdón, donde yo, el único, el único que donde yo veo como un problema es en el de pulpa de compostaje kilogramos, que no están kilogramos, están toneladas, porque estás haciendo el 41 por ciento por 23.6 toneladas. Sí, tienes razón, estos son toneladas. Exacto. Sí, 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 tienes razón. Sí, esto finalmente sería kilogramos. Ajá, sí, perfecto. Gracias, ajá. Estas serían toneladas. Sí, esto sería así en realidad. Tonelada por tonelada. Bueno, ustedes lo tienen en kilogramos por tonelada, pero sí, ahí habría que hacer eso, pero no sé si ahí te quedó, le quedó claro al compañero lo de la pulpa. Sí, ahora sí. Sí, gracias. Ok, con mucho gusto. Ok. Carolina, yo tengo una duda con la conversión de unidades. Me dan los mismos valores, pero las unidades, digamos, me da, por ejemplo, 55 litros por tonelada, en el caso de agua de proceso, y veo que a vos te quedan 55 mil. Sí, en este caso, vamos a ver, yo igual las conversiones siempre las hago a papel, porque así las aprendí, entonces así las veo más fácil. Tenemos 250 metros cúbicos de agua, que los vamos a dividir, que los vamos a dividir entre 5.42 toneladas de café pergamino. Entonces, el dato o la unidad que necesitamos son litros por toneladas. Entonces, lo que haríamos es pasar los metros cúbicos a litros. Entonces, un metro cúbico equivale a mil litros. Entonces, lo tendríamos que multiplicar por mil. Voy a hacértelo bonito por acá, para mostrarlo por aquí. Me expliqué, John, creo que fue John. Hola, sí, 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 y ya vi dónde está el detalle. Es que estoy utilizando el valor de la columna de 8. Sí, estaba utilizando el valor en kilogramos de pergamino procesado. Sí, listo, nada más hay que tener fe de ello por ahí. Claro, nada más una observación. En ese que corregiste de la pulpa de compostaje, le cambiaste la unidad a tonelada por tonelada. El dato ahora está correcto con la conversión, pero no sé si después vas a utilizar ese dato y ya lo tenías en kilogramos por tonelada. Yo creo que lo mejor es dejarlo en kilogramos por tonelada y simplemente el resultado que tenías, ese, multiplicarlo por mil y ya lo vas a tener. Sí, 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 dale, mejor para conservar los inconstantos. Déjate, exacto, porque después puede ser que lo necesitaras en kilogramos por tonelada y se va a ajuste todo. Sí, de hecho, tenés razón, de hecho, lo voy a dejar en robo ahorita para corregirlo en el ejercicio. Ok, listo. Por acá, con esta primera parte, ¿todos estamos claros o tenemos alguna duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? Abby, tal vez si estás por ahí y revisas las consultitas en el chat, por si hay alguna duda. Por aquello que me preguntan que no tienen este Excel, este Excel que yo estoy compartiendo se los voy a enseñar después, se los voy a pasar después cuando ya hemos terminado el ejercicio. Por el momento ustedes tienen el Excel en blanco que está en la carpeta del Drive. Ok, con el secado, ¿a todos les dio igual? Ah, bueno, Emanuel, adelante. Sí, Carolina, yo tengo una consulta. Ahí todos los resultados no hay que multiplicarlos por el 35.5% que fue lo que vendió la finca Lila a la finca Canela. No, en este caso no. Bueno, primero porque como les decía hace un rato, es que tal vez no tuviste su algo así, pero vamos a utilizar, vamos a asumir que el 100% de lo que produce el finca Lila se va para finca La Canela. Vamos a asumirlo. Pero de igual manera, recuerden que si no lo estuviéramos asumiendo así, de igual manera estos resultados serían los mismos, porque estamos haciendo los cálculos en función a una tonelada de café pergamino. Entonces, en realidad, no, no, en este caso no estamos calculando datos totales, sino que estamos calculando datos por unidad funcional. Entonces, al final sería básicamente lo mismo. Perfecto, gracias. Con gusto. ¿Charo? Sí, en esta parte de secado tengo una duda. ¿Cómo sacaste la cantidad de semillas secadas durante el año? Ese 5.6, ¿de dónde viene? Te lo dice el ejercicio. Dice que para secar 5.600 kilogramos de café, Pintalida utilizó en el 2019 cerca de 151 metros. Perfecto. Perfecto. José Alfredo. No, tenía duda en el primer cálculo del agua de proceso, porque al menos así lo entendí yo del ejercicio que se utilizan 300 metros cúbicos de agua para procesar los 20, las 23,6 toneladas de de cereza, ¿verdad? ¿Esa? Ajá, a la hora de hacer la asignación, ahorita nosotros estamos haciendo la asignación basados en que se utilizó los 300 para los 5,5,42, ¿cierto? En realidad, los 300 se utilizaron para las 23.6 toneladas, pero el dato nos lo están pidiendo para las toneladas de café pergamino producidas. Entonces, por eso es que, digamos, la asignación la estamos haciendo conforme a la totalidad de café pergamino producido. Pero realmente, digamos, si vos lo dividís entre los 23,6 toneladas de café cereza y luego a ese porcentaje, pues, les hace la multiplicación para que te quede en función al café pergamino, pues, al final sería lo mismo. No sé si me expliqué. Sí, 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 lo que hace es una regla de tres, pero más bien me da diferente. Puedo preguntar. Pero, ¿te da diferente porque lo estás haciendo con café cereza? Sí. Ajá, en este caso tienes que hacerlo con café pergamino. Porque del café cereza, de los 23,6 toneladas de café cereza, producís 5.42 toneladas de café pergamino. Ajá, ajá. Exacto. Lo que a lo que me refiero yo es si se ocuparon esos 300 solo para el café pergamino o solo, o para todo, o sea, toda la cereza. En realidad es para todo, porque recordá que al beneficio entra todo el café cereza al final y lo que obtenés al final es el café, o sea, entra todo el café cereza y sale solamente el café pergamino. Entonces, en realidad, este, todo el consumo, es todo el consumo de agua que hubo en ese proceso central, por decirlo así. Entonces, en realidad, en este momento te lo están pidiendo por café pergamino. Entonces, en realidad, el consumo de agua fue para procesarlo todo, pero este, el café cereza, el café cereza, pues, se desintegró y salió la pulpa por un lado, el mozilego por el otro, y por el otro salió el café pergamino, que es el que necesitamos. ¿Me explico? Sí, 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 es una asignación, pero sí, me da, me da distinto. Me da 68. Sí, 60, en este caso lo estoy calculando igual, con metros cúbicos, para no ver, bueno, sí, cuánto sería ya en litros. ¿Y estás usando los 5.42 o...? Sí, 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 lo multiplico por esos 5.42. Lo dividís, ¿no? No, primero divido, o sea, los 300 metros cúbicos los divido por los 23.6 toneladas de cereza, y luego lo multiplico con el, con el total de, de pergamino producido, que sería igual, es el 35.5%, ¿cierto? Ah, lo estoy multiplicando por el 35.5 y no... No, 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 por el 5.42, es el mismo. Ah, bueno, sí, pero vamos a ver, es que, vamos a ver, déjame hacerle un toque en papel. Ok, ok. Sí, en realidad, si yo lo hiciera así, la conversión haría un poquito diferente, ya te explico por qué, 35.5. Bueno, bueno, vamos a hacerle un poquito por acá para poderles mostrar. 300 metros cúbicos, entre 23.6 toneladas de café en fruta, por una tonelada de café en fruta, te genera 25.5 toneladas de café verde. Digamos, más o menos, no sé si lo ven al revés, cuando lo ven, lo ven bien. Se ve bien, Carlos, ¿se entiende perfecta la cuenta? Ok, perfecto, sí, digamos, si tenés 300 metros cúbicos, utilizas 300 metros cúbicos para procesar 23.6 toneladas de café en fruta. Entonces, cada tonelada de café en fruta, vos tenés, ¿cuánto es el porcentaje? 23, 0.23 toneladas de café verde. Entonces, digamos, si vos haces esto, te debería dar lo mismo a dividir 300. Sí, yo más bien utilizo el 5.42, o sea, ahí lo que obtengo es, digamos, la unidad de agua por tonelada producida, y lo multiplico por 5.42 toneladas para obtener la cantidad de metros cúbicos por tonelada producida para ese café pergamino del año. Ajá, solamente que estás sumiendo, digamos, cuando lo multiplicas por 6.42, estás obteniendo un total, ya, digamos, si yo tengo esto, ¿verdad? Voy a hacer otra vez por acá. Tengo 300 metros cúbicos de agua, los dividen entre 23,6 toneladas de café en fruta, y los estarías multiplicando por 5.42 toneladas de café verde, y nada más, ¿verdad? Nada más lo estás multiplicando. Estarías como asumiendo que el café verde, bueno, es que no entiendo bien como la relación que estás haciendo, pero creo que estarías diciendo que el café verde es igual al café en fruta, y no es lo mismo, porque hay una menor proporción de componentes. Pero si querés... No, igual tranquila, si no, siga y ya yo reviso. Pero si querés... No atrasar tanto. Si querés lo podemos discutir luego. Ok, ok. Escribo un mensajito y lo vemos cualquier cosa, ¿de acuerdo? Claro, claro. Perfecto. Gracias, más bien. Ok, listo. Ok, a los demás, todos les digo igual. Tenemos la semilla secada durante el año, y la semilla empacada. ¿Alguien le dio algún dato de esto diferente? No estoy levantando la mano, pero a mí, no sé por qué en la parte de la leña no me está dando lo mismo. No sé, a usted le da 26 punto algo, y a mí me da 27, y lo que estoy realizando ahí es exactamente, otra vez la fórmula, usted divide por D15, ahí es donde tengo yo el problema, D15, D15 son las 5.6 toneladas que no había contemplado, pensé que era lo mismo que estaba arriba, creo que usted lo explicó antes. Sí, en el ejercicio se dice que se secan 5.600 kilogramos de café. Ajá, tiene trampillas. Ajá. Sí. Ok. Listo. ¿Había alguien más que iba a hablar? No sé quién era. John, ¿era el nombre? Sí, sí, hasta dejé el micrófono activado, disculpen. Tenía la misma duda que el compañero, pero ya, ya la resumí. Gracias. Ok, y aquí, pues, únicamente asumiríamos, ¿verdad? Que la cantidad de café que se seca es la misma cantidad de café que se empaca, entonces aquí es 5.6 también. Ajá. Ok. ¿Quién pudo llegar hasta acá ya? ¿O hay alguna duda, verdad? No quiero que nadie se me quede atrás. Hasta ahí todo igual, muchas gracias. Ok. Ok, vamos a ver. Perfecto. Ok, listo. Entonces, bueno, el transporte ya ahí nada más lo teníamos, ¿verdad? Que el 100% se transportaba desde y hacia los Andes, entonces ahí no había que hacer nada más. Luego teníamos el semillero. ¿Ya alguien pudo empezar esto? Sí. Bueno, ahí me van contestando por el chat o me encanta que abran sus micrófonos y me digan. Para no sentirme sola. Entonces, si alguien, no sé, me puede decir cómo les fue por aquí, si les dio igual. Yo ya lo hice, pero la producción de semilla no la tengo igual. Bueno, la producción de semilla, nada más déjame revisar el ejercicio. Ah, bueno, la producción de semilla, ¿cuánto utilizaste ahí? Yo usé la misma que la empacada. Los 5.600. Perdón, las 5.6 toneladas. Pregame el proceso. Ajá, la semilla empacada, los 5.6. Ajá. De hecho, está bien. Si lo hiciste así, no hay ningún problema. Ok. De hecho, creo que está mejor hacerlo así. Ajá, sí, porque de hecho no está claro en el ejercicio. De hecho, se puede interpretar de cualquiera de las dos formas. De que es todo el que se empacó o el que se produjo. Entonces, no hay ningún problema. Si lo hiciste así, está súper bien. Ajá. ¿Alguien más? Yo tengo una consulta, Caro. No sé si estoy malentendiendo el concepto de suelo. Yo cuando dice suelo entiendo como tierra. Ajá. Entonces, no entiendo por qué viene en área y no en volumen. Yo me imagino como que compran sacos de tierra. O es un área donde voy a trabajar. Es el área en el que vas a trabajar. Es donde vas a hacer como tus camas. Tus camas, sí, para hacer la germinación de las semillas. Entonces, en este caso, yo no estuve como cuando se realizó el análisis ciclo de vida en cemento. A partir del cual se realizó la herramienta. Pero imagino que lo hicieron como por facilidad. Y saber cuántos metros cuadrados de cama, por decirlo así, tenés de suelo. O sea, de cama tenés y que eso significa el suelo. Pero, o sea, en buena teoría, si la persona tuviera la cantidad de suelo que se necesita, sería lo ideal. Ajá. Pero en este caso, me imagino que fue como por facilitar, ¿verdad? Que en la cama ibas a utilizar tantos metros cuadrados. Gracias. Ajá. Ok. José Alfredo, adelante. No, perdón. Es que sigo sin entender de dónde sacó el de producción de semilla. Sí, aquí lo que decíamos, bueno, yo en este caso lo utilicé a igual a la cantidad que, ok, sí, vamos a ver. Esto sería, sí, perdón. Esto serían 54, 5,418 kilogramos, porque ya aquí lo teníamos en kilogramos. Bueno, esto sería, yo lo utilicé como la cantidad total de pergamino procesado, pero la compañera Charon, si no me equivoco, lo utilizó como la cantidad de semilla empacada, que en realidad está bien hacerlo así. Sí, no, y ahora, no, y ahora sí me da igual, por eso pregunto. Ah. Es que vi lo de arriba. Sí, ok, ok, gracias. Sí, sí, dale, perfecto. Sí, aquí estaba así, porque inicialmente el Excel estaba con toneladas, entonces probablemente no lo cambié ahí. Ok. ¿Puedo ver la... Entonces... ¿Nada para el suelo? Para el suelo, claro. Vamos a ver, aquí tenemos 10 metros cúbicos, divididos entre la producción de semilla, y aquí lo tenemos multiplicado por mil. Ah, ya sé por qué es que estaba así, era porque estaban toneladas anteriormente. Vamos a ver, esto sería, vamos a ver, esto sería un metro cuadrado. A ver, aquí. Ajá, esto sería, ¿cuánto te da vos? Mariana, ¿estás por ahí? Creo que fue Mariana, ¿verdad? La que habló. No, no fui yo. Perdón. Tranquil. ¿Quién fue? No sé. Fui yo, pero es que realmente tenía la duda de ver cómo había hecho el cálculo, porque igual si hay unos en kilogramos que sí tienen la unidad, pero decía unidad y no metros cuadrados, entonces quería ver más o menos cómo había hecho la fórmula. Sí, sí, aquí serían metros cuadrados, sí, correcto. Ok, sí, entonces básicamente para el suelo, pues dividimos la cantidad de metros cuadrados entre los kilogramos de semilla producida. El risolex y el daconín, igual, nada más que aquí lo íbamos a poner en gramos, porque el dato no lo está pidiendo en gramos. Y con el agua, pues nada más dividir el consumo total de agua entre la cantidad de producción de semilla. Eso estaba por aquí. Y en el almacigo, bueno, igual no sé si llegaron por acá, pero bueno, aquí serían cuántas plantas fueron producidas. Y bueno, ahí nos daban todos los datos para este ejercicio, entonces únicamente era, pues, dividir entre los 300 gramos, ¿verdad? Todas las cantidades estas se dividen entre 300 plantas, perdón, no gramos. Ajá, Carlos, adelante. Y no, Carlos, ya yo me respondí, leí el ejercicio y me respondí porque vi, tenía una duda con el tema de los siete meses, cuando hablábamos de la semilla, del semillero, pero no, siete meses, es todo, todos los datos que están ahí, es lo que se consumió en los siete meses. Ya, ya yo me respondí, ¿verdad? Gracias. Ok, a vos. Ok, perfecto. Dice Juliana que le dio igual, perfecto. Ok, si no hay una otra duda con esta parte, podemos pasar a la siguiente. Ya está en la parte un poquito más compleja. ¿Todo claro? ¿Asumo silencio positivo? Claro, todo claro, Carlos. Perdón, compañero, en el caso mío, me podría dejar un poquito más la, para corroborar, porque si no, no voy a poder hacer la otra parte, me imagino, si no tengo todos los datos completos. Ok, sí, claro. Me regalan nada más unos treinta segundos para revisar nada más los cálculos, por favor. Sí. Gracias. Ok, listo. ¿Los de arriba necesitan o ya están? Ya, ya he estado, este, revisándolos. Ahí voy. Gracias. Listo, listo. Igual recuerden que este Excel yo se los paso ya con todas las conexiones y demás. Es más, voy a, voy a dejar esta por acá, según la consideración de Charo. Voy a marcarla. Ok, entonces ahora vamos con el cultivo. El cultivo no se lo voy a enseñar todavía. El cultivo, vamos a irnos al otro Excel. Ajá, este. Ok, entonces en cultivo, pues este es más sencillo, ¿verdad? En cultivo nos están pidiendo cuál es, bueno, aquí nos dan la producción de café verde en el año y tenemos que agregar cuál es la superficie cultivada, que eso nos lo da el ejercicio y la cantidad de semillas, suelo, almácigo, nutran y citrosol, este, que se necesitó para producir esa cantidad de semilla. Y aquí, pues únicamente lo dividimos entre la tonelada, entre las toneladas de café verde, ¿verdad? Entonces nos tiene que dar en estas unidades. Ese está muy sencillo, entonces es el, bueno, lo voy a explicar por acá. Y, este, posterior a este ejercicio viene, perdón, posterior a esta etapa viene la etapa de beneficio que como ya hicieron la primera parte al máximo, esta va a ser mucho más sencilla. De igual manera, pues ahí tienen todos los datos en el ejercicio. Este, únicamente aquí tienen que completar cuál fue el agua de proceso utilizada, cuál fue el agua residual generada, la pulpa residual. En el caso de la pulpa residual, para este caso sí se les da la cantidad, entonces no tienen que hacer mucho cálculo. La cantidad de leña, el transporte de la leña y los años. Entonces, esta parte ven que ya está un poquito más sencilla. Entonces, si quieren, vamos comenzando y cualquier duda, y de igual manera me indica. Carolina, yo tengo una duda. Sí, adelante. Es que, bueno, ahí donde estamos en Almácigo, en el, en la parte de Semillero, en el Brizol Ex, a mí me da 0.22. Ok, vamos a ver el otro Excel. Ok, en la parte del Semillero, del Brizol Ex. Brizol Ex, me dijiste, ¿verdad? Ajá, correcto, correcto. ¿Te da? 0.22. 0.22. ¿Y qué fue? Ah, bueno, ¿y dividiste entre cuánto? No, porque yo tengo 5.000, no, lo que hice fue hacer 1.200 entre los 5.418.8. 1.200. Ah, sí, perdón, sí, sí, me hizo falta un... Sí, es porque está en Cámosis, ajá. Sí, ahora sí, listo, gracias. No, con gusto. Gracias. No, con gusto. Gracias. 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 Señorita Carolina. Sí, adelante. Este, aquí, producción de cerezas de café en el dos mil diecinueve, entre paréntesis fruta, en la canela, en la finca, dice que son tres toneladas. Ajá. ¿De dónde? ¿De dónde se obtienen las tres? ¿Ah? Aquí, estás viendo mi pantalla. Ah, ya, ya, ya. Es que leía tres años y estaba confundido con ya. Ahí están las tres toneladas, sí. Ajá. El café verde, ahí está también, es el cincuenta y cuatro. Ok, es que pensé que era algo. Sí. No, no te preocupes. Perdón, gracias. No te preocupes. Tranquilo, es que hay mucha información, yo entiendo. No, de hecho estaba perdido. No sé de dónde estaba, porque me había perdido en la diapositiva y, pero bueno, ya, ya realicé ahí los, digo yo, ya realicé los cálculos. Ok, perfecto. Ok, con mucho gusto. Ok, perfecto. Ok, con mucho gusto. O esperamos. Perdón, no te, no te escuché. Perdón. Sí, es que ya hice los cálculos en cultivo. Ok. Pasamos a hacer, o paso a hacer el de beneficio o esperamos. Si quieres pasarse una vez a hacer beneficio y ya revisamos los dos juntos, los dos ejercicios juntos. Ok, gracias. Sí, si gusta una vez que terminan cultivo, hacen de una vez beneficio y así revisamos las dos, las dos hojas de una vez. Y ya la de transporte, pues esa no, no hay que hacerle creo que nada. Y recuerden cualquier duda que tengan, me indican. No te sientes. Cuando estoy pasando los Angeles ya MO彌, pero sí. Creo que no hay que hacerla. ¿Sabes bien? No se fueron las noticias. pero se no hubieran e ¿An Hass, Europe? Gracias. Claro, perdón, una consultita. Que en la parte de cultivo hablan de que la finca procesa 3 toneladas de café al año. Ajá. Pero en la parte de beneficio dicen que empata 4 toneladas de café al año. No sé si es como... No hay una contradicción, como una diferencia. Es que recordar que, o sea, decís que se cultiva menos de lo que se beneficia. Sí, en realidad recordar que eso es porque hay una parte que se compra afuera. Entonces, digamos, no todo lo que se produce en la finca se... O sea, no, perdón. Todo lo que se produce en la finca se beneficia, pero adicionalmente hay un... No sé cuánto por ciento. El 65 por ciento. Ok. No, perdón, el 45 por ciento se trae de otro lugar. 35 por ciento, perdón. El 35 por ciento viene de otra finca. Sí, pero igualmente si quieren para que no sea tan complejo, asumamos que... Yo sé que ahí estaría como esa incoherencia, pero asumamos que todo... Que todo el café que se va a incluir en el estudio es todo lo que se benefició. De igual manera, para no tener que hacer las asignaciones. En el cuadro de beneficio dice arriba 4.6, por eso estaba buscando ese dato. Entonces dejamos ese. Perfecto. No recordaba lo del enunciado del ejercicio. Muchas gracias. Sí, dejámoslo como 4.6. Perfecto, gracias. Sí, 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 esto según los datos de la finca, en el año 2019 se procesó 4.600 kilogramos de café y atrás decía que el 65 por ciento del café era el que correspondía a la finca y el que se iba a incluir en el ACV, pero en este caso lo vamos a dejar como que es el total para no hacer las asignaciones. Ya, después, si ustedes en sus casas quieren hacerlo ya con las asignaciones, pues pueden hacerlo tal vez con un poquito más de calma. Gracias. 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 Está hablando silenciada. Yo creo que podemos ir revisando esta parte para empezar a hacer el ejercicio en la calculadora. Entonces, vamos a ver, vamos a compartir la de respuestas. Cultivo, ok. Vamos a ver si todo va bien por acá. Ok, ¿cómo les fue por acá? Esta no estaba tan complicada, ¿verdad? Porque casi que el ejercicio nos da todos los datos. Nada más había como que dividir y dividir. A alguien no les dio igual, alguien tuvo alguna duda, algo les dio diferente, detectaron algún error por aquí. ¿Cómo les fue? Cuéntenme. ¿O todo está bien? Igual vale decir que les dio igual. Todo igual, Karo. Gracias. Todo igual, Karo. Gracias. Yo tengo una pregunta con la superficie cultivada, porque decía que era como una hectárea por tres toneladas, pero no sabía si eran las tres toneladas de cereza de café o si contaba solo el café verde. Entonces, no sabía si era una hectárea en total o si tenía que dividirlo. En este caso, la superficie cultivada es el total para las tres toneladas de café cereza. Pero más abajo, te preguntan por el suelo, que en realidad es casi que lo mismo, superficie cultivada, pero para café verde. Entonces, ahí lo que había que hacer era dividirlo entre la producción de café verde, que se sacaba de igual manera multiplicando el 18%, bueno, sacando el 18% de las tres toneladas, ¿verdad? Porque recordemos que el café verde, ya aquí no estamos hablando de cascarilla, ya la cascarilla en este caso ya se fue. Entonces, en este caso únicamente estamos trabajando con café verde, que al fin y al cabo es nuestra unidad funcional o lo que queremos, es el grano de oro, como le llaman. Entonces, en este caso únicamente calculábamos la cantidad de suelo que se utilizaba, pero por café verde, y aquí era como el total. No sé si te queda claro. Ok, sí, muchas gracias. En realidad, si notan todas las entradas y salidas, cuando viene entrada o viene salida, están dados para una unidad funcional, que por lo general es café verde. Ok, todo claro por aquí. Entonces, súper. Vamos con el beneficiado. Para el beneficiado, ¿cómo les fue? Vamos a ver si les dio igual. A mí, este... Bueno, vamos a ver cómo era que yo se lo di. ¿Qué fue lo que les di en blanco? Ok, no. Esto, bueno, ya lo teníamos, ¿verdad? Esta información ya la teníamos. El agua, el proceso, hay que calcularla exactamente igual que como calculamos la pasada. Más bien aquí, José, me decís si te dio igual, José Alfredo. O si aquí también te dio diferente. Ah, igual. Ah, ok, súper. Sí, súper. Y entonces acá, bueno, lo mismo, ¿verdad? Dividir los metros cúbicos entre las toneladas de café procesado y eso lo multiplicábamos por mil para obtener los litros. En agua residual, pues el mismo proceso. En la pulpa residual, en este caso ya nos daban cuánta era la pulpa que se generaba. No teníamos que calcularla. Si alguien lo calculó, no hay ningún problema. Puntos extra. Pero aquí en este caso para facilitarlo, ya nos lo daban. Entonces únicamente, pues teníamos que dividirlo. Café secado durante el año. Vamos a ver si este también nos lo daban. Para secar el café procesado, que eran 4.6 toneladas. Claro. Entonces, sí. Una consulta. Me parece que lo que decían las unidades de la pulpa estaban en toneladas, no en kilos. Ajá, sí. Pero en este caso... Pero las unidades son kilos entre toneladas. Ajá. Ah, sí, tenés razón. Pero eso fue un error mío en la redacción. Sí, sí, tenés razón. Dice 10.718 toneladas. En realidad eran 10.718 kilogramos. Hablamos de residuos. Más bien, gracias por la observación. Sí, tenés toda la razón. Y puedes, por favor, poner de nuevo lo del agua residual, porfa. Para ver cuáles son las que están... ¿Acá? Ajá. Y lo multiplicaste. Tengo exactamente lo mismo, pero me da un resultado diferente. Doscientos cuarenta multiplicado por cuatro punto seis. Ajá, ya vi que... Eh, dividido, perdón, dividido. Ajá. Listo, gracias. Ok, perfecto. Ok, sí. Melvin tiene la mano levantada. Adelante. Gracias. Sí, yo siguiendo la compañera, ahí lo había pasado a 10.718. Pero entonces... No sé... Sí, en este caso fue un error mío. Porque me da exactamente lo mismo, pero... Ah, bueno. Sí, sí. Si lo hicieron así, al final lo que necesitábamos eran kilogramos por tonelada. Uy. Este... Sí, ahí fue un error mío. Entonces, si lo hicieron acá por tonelada, todo bien. Es más, lo podemos manejar así, ¿verdad? Que aquí sean toneladas. Este... Y únicamente, pues, aquí esto habría que multiplicarlo por mil, ¿verdad? Yo lo voy a dejar en kilogramos, pero si lo hicieron así, no hay ningún problema. Yo lo voy a corregir acá, pero... O sea, si lo hicieron con toneladas, todo bien, porque fue mi error. Pero me da exactamente lo mismo. Por eso es que estoy dudando. ¿Tomaste esto como toneladas? No, lo tomé, lo pasé a kilogramos. La polpa residual, 10,718 kilogramos. Ah, sí, pero es que en el ejercicio hacías 10,718 toneladas. Ah. Entonces, pues, lo consideraste igual que yo al final. Sí, sí. Entonces, también, sí. Sí, sí. Pero ¿cuándo me va a dar lo mismo? Eh, se va a dar lo mismo para mí, pero no nos va a dar lo mismo que a las personas que lo tomaron como tonelada. Sí, ok. Y la otra preguntita que tengo es sobre la leña, pero creo que ahorita llega ahí. Sí, sí, aquí estamos. Ajá, de una vez. Si quiere, me indica de una vez cuál es la pregunta. Yo igual no lo pasé a... Creo que usted lo está pasando ahí a la fórmula. No, no, qué raro. ¿Por qué? Yo la tengo igual. Ah, es que yo lo pasé a... Sí, fui yo que lo pasé. Sí fui yo, perdón, que lo pasé a... Es culpa mía. Gracias. Todo bien, todo bien. Listo. Caro, en el chat, una pregunta de Juliana Benavides. ¿De dónde están las cuatro toneladas de café verde empacado? Eh, vamos a ver. Eh, sale del ejercicio. Vean, lo voy a compartir en la pantalla. Acá, la finca empaca cuatro toneladas de café normal. Sí, son trampitos que están en el texto. En realidad no era mi intención que se equivocaran, pero acá son cuatro toneladas de café normal. Probablemente porque esos 600 kilogramos, pues se vendieron de otra forma, o finalmente se aprovecharon para semilla, o alguna otra cosa, ¿verdad? Esos 600 kilogramos, pues se decidió no venderlos, entonces al final no se empacaron, o se vendieron de otra forma. Entonces por acá tenemos las cuatro toneladas. Y entonces nos decía que son 34 sacos, entonces ¿cuántos sacos se utilizaron por tonelada? Bueno, entonces era nada más dividido. Ok, hasta acá tenemos todos los cálculos listos. ¿Hay alguien que tiene, creo que hay más consultas en el chat? Claro, perdón, estamos viendo la presentación, no del Excel. Ay, perdón, gracias. Ya no tengo dudas en el chat. Ok. Ahí lo tenemos. Ok, listo. Por aquí. Sí, ahora sí, gracias. Muy bien, gracias a ustedes. No hay ninguna duda, todo está súper claro, tiene todo igual. ¿Cómo calculó? Perdón, Carlos, si podemos ver el cálculo de los sacos, por favor. Sí, claro. Sí, tenemos 34 sacos utilizados en el 2019, entonces los dividimos entre el total de café que fue empacado, que fueron cuatro. Sí, ajá. Listo, listo. En el mismo que decían, las cuatro toneladas. Ok, perfecto. Y ya finalmente para la etapa de transporte, en realidad aquí no había que hacer nada porque únicamente se nos indica que el 100% del café es exportado a Europa desde Puerto Moín. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestro inventario listo. Realmente, bueno, este inventario ya vieron que es completamente ficticio, tiene datos que como por ahí dijeron, es un poco incoherente, pero bueno, el punto, lo que quiero decirles es que probablemente el inventario hacer este Excel va a ser lo más difícil cuando hagan el análisis del ciclo de vida de sus productos porque realmente obtener esta información a veces no es fácil, a veces las empresas sí tienen mucha información ya, pero hay otra información pues que no la tienen, entonces probablemente esto se vuelve una de las etapas más complicadas. en este caso pues ya teníamos toda la información era únicamente pues calcular, pero bueno, es más o menos para que entendamos también que en la vida real vamos a tener datos así súper súper crudos y vamos a tener que trabajarlos y vamos a tener que tener un montón de cuidado con las asignaciones que hagamos y demás. en este caso era súper importante manejar la información de cuál era la composición del café de la fruta del café ¿verdad? o el café cereza porque gracias a esto podíamos hacer muchas relaciones en el sector café pues esta información ya ellos por lo general lo manejan entonces ya saben cuáles son los rendimientos pero de igual manera pues va a variar incluso en algunos procesos por ejemplo procesos químicos probablemente va a ser un poquito más complicado por ejemplo acá que creo que está el sector no sé de productos de limpieza y demás puede que se vuelva un poquito más complicado ¿verdad? porque las relaciones no son tan sencillas hay que hacer estiometría y demás entonces únicamente son detalles que hay que tomar en cuenta ¿por qué no se considera el transporte de la finca al puerto? en realidad si lo vamos a considerar solamente que aquí únicamente tenemos bueno ya les voy a mostrar la herramienta pero la herramienta nos pide como el punto de origen y el lugar o el tipo o el puerto o el sector donde se va a exportar incluso aparecen aeropuertos entonces ahí se calcula los kilómetros entonces por esa razón uno no lo está pidiendo y a eso te referís con la pregunta Mariana pero si se considera el transporte no sé si crees abrir tu micrófono o si ahí te queda claro y gracias fue lo que me explicaste antes lo que no entendí es por qué aquí se ponía que no había consumo si hay nada más que lo considera la herramienta y no tenemos que calcularlo a mano digamos ah bueno si si eso tal vez estos consumos de energía te referís si hay que exacto si estos consumos de energía son relacionados realmente no al transporte sino al almacenamiento ah ok voy a ponerlo por acá para que almacenamiento ajá es porque probablemente dependiendo del producto va a requerir refrigeración o va a necesitar ventilación o no sé algunas cosas que en el puerto se les tiene que se le tiene que dar para no perder la calidad entonces en este caso vamos a asumir que no hay ningún consumo de energía asociado a la etapa almacenamiento del café una vez que ya se encuentra en el puerto perfecto entendido gracias listo entonces ahora vamos a ver la parte más bonita y lo que todos hemos esperado vamos a ingresar a la herramienta ya les voy a pasar el link tal vez Luis perdón si están por ahí aquí la tengo vamos a ver bueno ya supuestamente a todos les llegó y se la envía uno de ustedes nada más listo probablemente ya les llegó la notificación de que ya tienen el usuario creado y ya pueden ingresar entonces nada más pueden ingresar por ahí o si no a través de este link que ya les acabo de pasar vamos a compartir mi pantalla estamos por acá entonces vamos ingresando yo nada más voy a revisar que no que si algún otro usuario solicitó ingreso no parece que no perfecto entonces bueno ya yo inicié sesión pero van a iniciar sesión y ponen todos los datos del usuario e ingresan a la herramienta una vez que ya están en la herramienta bueno me confirman que si están viendo la herramienta verdad porque luego están viendo otra cosa y yo aquí presentándoles la herramienta claro vemos en la pantalla la herramienta listo gracias Carlos ok entonces acá lo que vamos a hacer bueno esta se les presento es la calculadora de hueles ambientales sectoriales esta calculadora la van a estrenar ustedes literalmente entonces vamos a ver cómo nos va esta calculadora bueno para utilizarla les comento que la decisión del equipo del minaje fue que por el momento se le va a brindar acceso únicamente a los consultores o a las empresas que demuestren estar relacionadas con algunos de los cuatro sectores para los cuales la herramienta está desarrollada en este momento que en este caso es sector café sector dispositivos médicos servicios de hospedaje y producción de frutas y hortalizas entonces de momento únicamente se va a dar este acceso a esas a las personas consultores empresas que estén relacionados con la calculadora o también academia ¿verdad? esto como para evitar como que tengamos muchos análisis que no que realmente no nos van a dar información factible y además de que el proceso de registro de usuarios es un poco complicado entonces en este caso ustedes todos ustedes tienen acceso en este momento a la herramienta entonces este acceso importante es temporal es para el uso de la herramienta durante el ejercicio de hecho bueno son muy privilegiados porque van a ser las primeras personas del país que van a utilizar esta herramienta y el acceso lo van a tener por una semana aproximadamente para que puedan pues realizar los análisis que quieran con el ejercicio que les mostramos el día de hoy posterior a esa semana pues se va a inactivar el usuario y si ustedes quieren solicitarlo nuevamente para realizar un análisis de ciclo de vida en algunos de estos sectores pues deben de volver a hacer la solicitud para que se les pueda volver a aprobar el usuario entonces una vez que ya estamos aquí en la herramienta vamos a análisis en el caso de ustedes debería aparecer en el sector café únicamente a mí me aparecen pues todos los sectores pues por ser administradora pero vamos a ingresar al sector café para ustedes bueno aquí no les va a aparecer nada a mí ya me han aparecido bueno me aparecen tres análisis que ya este realicé lo que van a hacer lo primero que van a hacer es acceder aquí donde dice nuevo análisis ingresan y bueno aquí van a leer todo lo que viene por acá les van a preguntar que si sus datos ya han pasado por un proceso de verificación de tercera parte en este caso pues no porque es un ejercicio y vamos a añadir el año al que pertenecen estos datos en este caso recordemos que el ejercicio se está haciendo para datos del 2019 entonces acá deberíamos agregar 2019 en un futuro pues ustedes agregarán el año para el cual están haciendo el estudio y una vez que están aquí le dan comenzar cualquier duda que tengan me interrumpen claro tal vez si le haces un poquito más de zoom porque vieras que es un poquito pequeño ahora sí sí ahí más bien incluso le puedes quitar un poquito porque si se ve muy de cerca ya pero como ahí ya me parece que se me pareció gracias yo voy a poner en pantalla completa ok listo ok y vamos a comenzar entonces instrucciones de uso déjenme mostrar esto de aquí el siguiente cuestionario se recopilarán los datos necesarios para llevar a cabo el análisis del impacto ambiental de su producto una vez completada cada sección deberá presionar el botón guardar y continuar que ya se los voy a mostrar para poder avanzar con el cuestionario y cada vez que termina una sección se desbloqueará la siguiente una vez terminadas todas las secciones podrá regresar a revisar los datos de las secciones anteriores antes de enviar la información y es posible guardar el cuestionario y continuar después presionando el botón salir para continuar llenándolo en otro momento entonces vean que aquí vamos a encontrar este pues las etapas que ya hemos estado trabajando aquí abajito ven que dice guardar y continuar esto lo vamos a hacer hasta que ya estos datos estén completos entonces pues ya nada más tendríamos que empezar recuerden que al principio les dije que la herramienta teníamos un errorcillo y empezar la etapa con semillero y cuando en realidad es procesamiento de semilla entonces como ya ustedes tienen todo calculado en el Excel entonces vamos a agregar primero los datos que aparecen en el semillero y después vamos a seguir con el procesamiento de semilla y luego con el transporte de semilla y finalmente con el espacio entonces cada vez que agreguemos una información le vamos a guardar y continuar entonces si gustan podemos comenzar hay alguien si no haya podido llegar hasta acá hasta esta parte de la herramienta no todos estamos aquí si no hay ningún mensaje de que hayan tenido problemas entonces yo creo que podemos seguir y perfecto excelente entonces vamos a ir agregando la información yo también lo voy a ir haciendo con ustedes vamos a ver ya está la parte más bonita ya tenemos todo listo y vamos a añadir mi información entonces empezamos con el semillero la producción de semillas bueno voy a ir haciendo bajito para no interrumpirlos y cualquier cosa ahí nos vamos comunicando con el semillero en este caso no tenemos jurada por aquí me refiero adelante gracias estoy buscando ahí donde donde la parte dice que en esta sección se solicita la producción total de semilla en un año la parte de semillero esa es la que se obtiene en las diapositivas si te acordás si quieres lo que parece la vía 29 que esa es la producción de semillas producción de semillas sí pero yo lo tengo como creo que lo teníamos como 50 5.418.80 agregarse datos está bien yo lo cambié para tener concordancia con lo que hizo Charon pero agregarlo así como está ok ok gracias ya yo tengo el ejercicio de resuelto con ese dato entonces no hay ningún problema ok muchas gracias claro si vieras que se te escucha con eco pero vamos a seguir si en el principio se escuchaba normal pero era con eco pero no importa nada más te iba a decir que María Quezada nos está diciendo que ella le sale para equipos médicos ah dice que ya se arregló ok ignorante listo ok perfecto y no sé tengo un problema de época que ya me lo han dicho todavía sigo hablando así si tal vez si te pones audífonos y tenés un nuevo audífono cerca quizás arregle el problema vamos a ver que ya lo he intentado con audífonos si no me vean a ver ahí ahora sí se escucha perfecto que ahí está super super listo una configuración del audio en el zoom disculpe tengo otra pregunta un poco técnica disculpe de tanta interrupción el sistema va a reconocer la coma como punto o como perdón el decimal como coma o como punto vamos a ver yo lo estoy usando no como punto como punto gracias sí de hecho no nos deja agregar coma y creo que en el chat ah bueno sí pida con ilcia y lo que no hay acá es furan cuando no haya algo ustedes lo ponen como cero y en este caso recuerden también que decía que ah bueno aquí en el transporte de fruta al procesamiento de la semilla igualmente lo vamos a poner como cero porque en este caso se hace en el mismo lugar una vez que ya tienen los datos completos ¿verdad? digamos como en mi caso quizá yo los tengo todos voy a dar guardar y continuar y van a ver que automáticamente me dice los datos están guardados correctamente si yo quisiera dejar el ejercicio hasta ahí y decir bueno voy a irme a almorzar ya y voy a seguirlo más tarde entonces puedo hacerlo nada más algo y eso queda ahí guardado y si quiero pues sigo con el otro proceso que sería procesamiento de semillas que recuerden que era más bien la primera el primero que teníamos yo voy a ir completando ese vaya cada uno a su ritmo no hay problema si alguno se atrasa recuerden que la herramienta la vamos a dejar habilitada por una semana entonces pueden continuar y ya yo ahorita si no si no tenemos mucho tiempo les explico cómo se finaliza el proceso pero realmente es muy sencillo claro María del Rocío nos pregunta ¿qué pasa si cuando calculo carbón neutralidad ya las plantas están grandes y se ha renovado el café con respecto a la sección semillero ¿cuántos años debo abarcar anteriores? para vamos a ver lo que dice la regla categoría producto que por ahí la tienen es que para datos de semillero y de beneficiado y demás hay que usar los datos del último año pero para lo que es el cultivo que es como toda esa etapa de producción se utiliza un promedio de una plantación durante los últimos tres años en realidad bueno no sé si hay alguien aquí en el sector café Manuel o Ernesto que me indique porque no sé la verdad si la cantidad de productos que se le agregan a la plantita de café durante los últimos durante los primeros años es lo mismo que se agrega durante no sé si la planta tiene 10 años no sé si están por ahí para que me ayuden porque no sé la verdad en este caso ah bueno en el caso de ustedes ajá sí María en el caso de ustedes cómo funciona buenos días buenos días ¿cómo está Carolina? muchas gracias por todo es que ya se hizo la renovación del café ya tiene como más como dos años y digamos no sé no sé no se ha vuelto a ser almácico y se compra bueno esos dos años anteriores se compraron las plantas que se ocupaban ¿se compró en almácico o las plantas sí se compró el almácico sí en este caso por el momento no aparece acá pero debería aparecer también una opción para incluir el transporte del almácico hasta la finca y en este caso lo que tendrías que hacer es hablar con el proveedor y preguntarle sobre esta información que estamos necesitando acá eso sería tal vez como lo más complejo ¿verdad? como pedirle al proveedor que te brinde esa información como de cuánto que se usa aproximadamente y demás entonces siempre hay que a pesar de que el café esté grande hay que tomar en cuenta todo ese proceso por ser el ciclo de vida por así decirlo es correcto es correcto sí sí de acuerdo a lo que diga el PCR digamos la categoría de producto pero en este caso ella sí dice como que para el sector café desde el semillero hay que considerar todo el ciclo de vida entonces no tenemos que digamos tendríamos que buscar la información como una fuente externa si es el caso muchas gracias para aclarar un poco más eso digamos para lo que es este beneficio y la siembra bueno siempre se va a calcular el año anterior ¿verdad? pero para lo que es la cosecha se van a hacer como vos dijiste es un promedio de los tres últimos años y así es como se va a manejar igualmente como como ahorita la muchacha anterior este y hay que ver de dónde se trae almácigo todo el proceso de almácigo y preguntarle a quién produjo ese almácigo para sacar toda esta información de productos kilómetros todo lo que se tenga que sacar buenísimo muchas gracias Emanuel por la aclaración pura vida ok bueno yo voy a ir continuando con la información como estamos un poquito cortos de tiempo entonces vamos a dar 10 minutos más vamos a ver si nos da tiempo y si no lo continúan después van a ver que aquí nada más es agregar datos realmente el Excel está diseñado para que la información que les piden en la herramienta sea exactamente igual a la que ya tienen entonces y de igual manera les comento que en el Excel que yo les voy a compartir ya vienen los pasos que yo sé vienen pantallazos de esto mismo entonces no se van a perder si vamos al tiempo a las 11 y 50 gracias Y si hay información que ven que no tienen, como por ejemplo lo del agua potable doméstica, recuerden que el ejercicio decía que no lo íbamos a considerar por cualquier cosa. Entonces nada más ponemos cero. Gracias. 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 Es donde vienen los fertilizantes y los pesticidas. Entonces acá me preguntaban que bueno si utilizamos otro. Bueno aquí viene una lista bastante grande de fertilizantes y pesticidas que pueden seleccionar. Estos son nombres comerciales entonces probablemente si no aparezca el que ustedes utilizan en sus fincas en caso de que tengan sus fincas pueden buscar el ingrediente activo a ver si coincide con alguno de los que ya tenemos por acá. Entonces únicamente lo que hacen en este caso nosotros utilizamos folivex y utilizamos furadán. Entonces únicamente lo seleccionan y ven que ya aquí se les se les se les habilita la opción de poner la cantidad. Entonces hay nada más para que para que lo tomen en cuenta. Y tener mucho cuidado con las unidades. Carolina perdone la molestia como fue que llegó a esos otros agroquímicos es que busqué una herramienta y me perdí. Si me hace el favor. En el mástigo ya por dónde vas vas por semillero procesamiento vas por alguna de estas opciones o cómo vas por semillero. Ah ok. Es que cuando ya vos hayas guardado y guardado las opciones vas a llegar al mástigo pero al mástigo se te habilita hasta que ya hayas pasado por transporte, procesamiento y semillero. Entonces una vez que ya estás en el mástigo. Entonces una vez que ya estás en el mástigo te sale esto. Esto es lo que te va a aparecer. Entonces aquí te sale esta lista de insumos entonces vos nada más lo seleccionas. Entonces ya lo seleccionas ves por ejemplo furadán y luego lo seleccionas y ya aquí se te habilita la opción para poner. O acá te sale este metalosanto, metalosanto entonces aquí lo seleccionas y ahí te aparece. Y si no lo quieres lo quitas. Pero es cuando ya llegues a la opción del al mástigo. Ajá, recordá también, no sé cómo vas, pero cualquier cosa cuando ya tengas listo semillero tenés que darle guardar y continuar para que te permita pasar a las otras etapas porque si no nunca te va a dar como el pase. No sé si te quedó claro. Sí, muchas gracias. Con mucho gusto. Y no comentan lo que yo comentí que aquí puse un dato que no era. El folivex que puse acá no era el 1550. Ajá, así. Cualquier duda me dicen, ¿verdad? Ya son las 11 y 50. ¿Cómo les ha ido? Yo tengo una duda en la parte de transporte ya al final. Ajá. Ahí dice, bueno, no es Puerto Movil, pero me imagino que es Puerto Limón. Uno pone el porcentaje y también tiene que poner una distancia o la distancia la deja en cero. Ah, sí te pide distancia. No sé. Vamos a ver. Transporte. Ah, mira, tenés razón. Yo no lo puse y sí. Sí, entonces ahí respondiendo, Mariana, si estás por ahí con respecto a la consulta que me hacías y respondiéndole. Obviamente, Charon también. Y bueno, todos. Acá en transporte tenemos que poner el porcentaje que da Puerto Limón y la distancia desde la finca hasta Puerto Limón. En este caso, la finca se ubica en Dota. Entonces, tienen que buscar en Google Maps cuál es la distancia que hay entre Santa María Dota, que es la cabecera del Cantón, a el Puerto Limón. Ajá. Entonces, ahí pone la cantidad de kilómetros. Muchas gracias por la observación, Charon. Gracias, Gustavo. Gracias, Charon. Con gusto. Charon, tal vez te puedo pedir un favor. Charon, que está por acá. Sí, claro. Podrías, cuando antes de enviar el formulario, cuando ya tienes esto listo, podrías proyectar vos la pantalla para mostrarle a ellos lo que aparece. Cuando ya tenemos todo listo, es que a mí ya no me sale. Está bien. Voy a buscar la distancia y ahorita te aviso. Perfecto, gracias. Parece que tenemos un problema con los links. Entonces, vamos a dar un segundito. Ok, vean. Considerando que estas son las 11 y 53, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a brincarme, voy a dejar de compartir lo que está en la herramienta, voy a mostrarle los códigos QR para que puedan acceder a la encuesta de satisfacción y al formulario de asistencia para que lo puedan completar. Voy a darles, voy a finalizar la sesión, bueno, voy a enseñarles cómo al final debería de quedar todo y una vez que ya sean las 12, que ya vamos a haber terminado, voy a quedarme un ratito más para las personas que todavía quieran continuar haciendo la herramienta y ver si tienen alguna duda adicional. Pero lo vamos a hacer así porque entiendo que son las 12 y ya, bueno, muchas personas tienen que ir a almorzar y tienen sus compromisos y demás, entonces no quiero pasarme la hora. Entonces, para los que quieran, nos vamos a quedar tal vez unos 10, 15 minutitos más para poder terminar y cualquier duda que tengan, igual acá les voy a dejar el correo del programa País, entonces pueden con toda la confianza enviar su duda ahí. Y después, con el ejercicio resuelto, el Excel que yo tengo, el ejercicio resuelto, que ya se los voy a compartir, es este, en este Excel, ay, yo no lo estoy viendo, no sé si ustedes, si lo están viendo, ¿verdad? Sí, estamos viendo el Excel. Ok, sí, perfecto. En este Excel, ven que aquí van a encontrar lo que yo agregué a la herramienta, paso a paso, todo lo que yo agregué. Y finalmente van a encontrar el resultado del análisis del ciclo de vida. Ok, entonces, esto les va a quedar en la carpeta, que todavía no se los voy a subir, se los voy a subir en la tarde para hacer las correcciones que hicimos, porque yo tengo que volver a hacer la evaluación y poner aquí los resultados finales. Y se los voy a subir en la carpeta del Drive para que no lo pierdan, para que no pierdan la carpetita. Y de igual manera, la presentación va a quedar en la página web de la DSC y también va a quedar en la carpeta. Entonces, cualquier duda que tengan en relación con este ejercicio, en relación con el ejercicio de la pizza, pueden escribirnos al correo del programa país y cualquier cosa, hacemos una llamada o lo que sea. Y yo les ayudo para que la idea es que el curso, pues, que haya sido aprovecho y que todas las dudas que hayan tenido, pues, hayan sido evacuadas de manera correcta. Entonces, cualquier cosa, el correo queda a disposición de ustedes para que nos envíen, ¿verdad? Si ustedes dicen, es que no me dio igual o algo así, entonces nos indican. Entonces, si les parece, voy a proyectar. Denme un segundito. Vamos a ver. Charon, ¿estás lista para proyectar vos? Sí, listo. Ya comparto. Listo, ya ahí tenés habilitado. Charon nos va a mostrar qué es lo que pasa cuando ya tenemos todo listo, ¿verdad? Ya tenemos, déjenme dejar de compartir. Cuando ya tenemos todos los datos ingresados en la herramienta, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A ella le aparece porque ya ella guardó todos los procesos y ya está por ahí. Entonces, vean que una vez que ya está todo, de hecho, Charon, si vos querés, espérate un tequecito, te puedes ir al máximo, por ejemplo. Ok. Y para que vean que ustedes se pueden devolver y pueden editar los datos que ya tenían y revisar y que todo esté bien. Cuando ya estén completamente seguros de que el análisis cicloide está bien, le dan calcular huella. Ven ahí, a la par de salir, dice calcular huella. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que Charon hace eso? No sé si lo querés hacer ya o si lo querés hacer después, como quieras. Bueno, ya lo hizo. Vamos a esperar unos minutitos y vamos a recibir una notificación a nuestro correo electrónico indicando que el resultado ya está listo. Entonces, ahí nos da el link para verlo. Cualquier cosa, también Charon lo que puede hacer es decir análisis. Si quieres seleccionar análisis. Ajá. Y ahí te va a aparecer respuestas junto a este cuestionario que fue el que creaste. Entonces, ahí también puedes ver los resultados del ejercicio que acabas de realizar. Eso hay que esperar 10 minutitos, 15 minutitos. Como hoy somos muchos y van a haber muchas solicitudes, puede que se atrase un poquito. Si a alguien no le llega, por favor me avisa una vez que ya hayan enviado la solicitud. Y ahora sí te voy a robar otra vez la pantalla. Gracias, Charon. Con gusto. Los resultados se van a ver así. Estos van a ser los resultados. Van a obtener, para cada una de las categorías de impacto, cuál es el impacto que se está generando para la etapa de cultivo, beneficio y distribución. Sí están viendo el Excel, ¿verdad? Ya no sé ni qué estoy compartiendo. Sí, se está viendo. Sí, se ve. Y acá, bueno, voy a ver que vienen diferentes categorías de impacto. En realidad, en este momento, la que nos interesa es la de cambio climático, que es la que se evalúa para, es la que se necesita para el programa país. Entonces, vemos que acá nos dice, bueno, para la categoría de cambio climático, una, bueno, no sé cuánto eran, un kilogramo. No creo que, creo que me salió aquí. Pero un kilogramo de café verde me está generando un kilogramo de CO2 equivalente. Tanto por ciento está en la etapa de cultivo, tanto por ciento está en la etapa de beneficio y tanto por ciento está en la etapa de distribución. Aquí salió cero porque yo no le había puesto kilómetros. Entonces, ese va a ser el resultado que van a tener y lo pueden exportar en Excel o exportar en el PDF. Y básicamente eso, eso sería. Entonces, bueno, ya para finalizar, este, esta, esta presentación, bueno, aquí no tenía la presentación, que son los resultados. Entonces, ya con esto estaríamos completando la sesión de hoy. Tienen que recordar, ¿verdad?, completar la encuesta de satisfacción y el formulario de asistencia en estos próximos minutos para que puedan optar por el, por el, el certificado. Bueno, creo que había un problema con los links. No sé si ya funciona, Luis, ¿me confirmas? Estoy enviándole los links nuevos en este momento, por favor, paciencia, gracias. Ok, mientras Luis hace eso, este, voy a pedirles que por favor tomemos una foto. Entonces, voy a dejar de compartir. Y ya les digo, vamos a tomar la foto y yo me voy a quedar 10, 15 minutitos más en caso de que alguien quiera continuar con la herramienta para no dejarlos así como a medir. Pero entonces, como les decía, este, hay que ir a nuestro contacto, que de hecho no está aquí. Vean, tenme un segundo, mientras ustedes ascienden las cámaras, yo voy a copiarles el correo del programa país, que no me lo sé. Entonces, voy a ponérselos por acá. Para que todas las dudas que tengan, nos lo envíen por acá. Ok, ahí ya lo tienen. Claro. Cinco. Perdón que la interrumpa, es que el link de, vamos a ver, de la encuesta no funciona. Sí, ya las están solucionando. Entonces, denos un segundito y ya casi les enviamos los links correctos. Ok, entonces, bueno, vamos a solicitarles que por favor enciendan sus cámaras para tomar la foto y que sonrían. Y bueno, vamos a dar un segundito que más personas enciendan sus cámaras. Ok, ahí vamos poco a poco. Ok, vamos a dar un segundito también para que Luis, no saturara Luis y que ya esté disponible para que nos tome la foto. Por favor. Luis, ahí nos avisas. Sí, un momento, por favor. Voy a dar un chat. Ok. Bien, la primera foto. Sonrían. Uno, dos y tres. Listo, denme nada más para pegarla por acá. Vamos con la segunda. Son tres. Hay muchas personas que no han puesto la cámara. A ver, sin miedo. Que queden bien guapos. Vamos a tomar la asistencia con la foto. Mentira. Y la segunda página no hay. A ver, se empezaron. Se encendieron. Ya las están encendiendo. Vamos a ver. Ok. Solo porque dijo lo de la asistencia. Ok, sí, sí. Ya, ahora sí. Bueno, vamos con la segunda. Uno, dos, tres. Tres. Y la última. Que en esta no hay ninguna persona con cámara, pero bueno, está bien, no hay problema. Ay, creo que alguien más se encendió la cámara. No sé si va a salir. Creo que fue en Juliana. Yo creo que yo ya. Vamos a tomar la de nuevo. La foto en mi cuenta me di. Uno, dos, tres. Y vamos con la última hoja. Un momento. Uno, dos y tres. Listo. ¿Cómo salí? Divinos todos. Divinos todos. Todos y todas. Ok. Gracias, Karo. Entonces, no olviden, ¿verdad? Contestar la encuesta de satisfacción y la asistencia. Y de verdad, demasiadas gracias por estar acá. Yo sé que muchas personas nos han acompañado desde las primeras sesiones. Así que en nombre de la SSA y también pues de AED, agradecerles que hayan estado con nosotros, que hayan mostrado su interés. Y de verdad, esperamos que estos procesos pues hayan sido de su provecho. Y esperamos pues abrir más procesos más adelante para que nos puedan también acompañar. Y de verdad, esperamos verlos en el programa País de Carbono Nutraliana Categoría Productos. Inaugurando esta categoría que de verdad nos da mucha ilusión. Y bueno, pues nada. Entonces, gracias a todos y todas. Y como les digo, voy a quedarme un ratito más por si alguien quiere terminar de resolver el ejercicio. Entonces, bueno, que tenga un buen día para todos los que ya se nos van a desconectar. Y muchas gracias Luis. Luis y Abby que no está por acá. Muchas gracias por todo el apoyo. Mucho gusto y buen día para todos. Ahí ya les coloque los links también para que los puedan llenar la encuesta y la asistencia. Gracias Luis. Voy a detener la grabación. Gracias. 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 Gracias.